Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia full of life. Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreEsLunes. K.H.C.Nix. Amiguito, bienvenidos a SiempreEsLunes, un podcast real hasta las tetas, porque nosotros nos ¡Valvuleamos! Con mucho en el día de 2023, papito. ¡Yes! Oye, y el 2023 tienen que comenzarlo de la forma correcta y usando los productos vital, papi, tú sabes. Claro, si usted quiere empezar este año, mira, con el pie derecho, olvídese que este país ha estado por risco abajo desde que empezó. Nunca le bajó. Nunca le bajó, le subió, que es lo peor. Así que si usted quiere tranquilizarse y no pasar más trips y cogerse un ratito, mano, y un break de estas putas navidades que estoy harta de todo, cójaselo con Vital, que es la marca líder en cannabis medicinal en Puerto Rico, y chequense que tienen los cards más ricos, que es Mic 23, Lucky Dog, Jetpack, Cookie Head, Spider Monster, Nature's Candy, Bubba Wookies, Black Dog, Melon Flow, Tata, que es el favorito mío de Marisol, el Wookie Wookie, y piquete número 5, que es el de Ale. Sí. Estos cards los encuentras en los dispensarios Farmavis frente al Choliceo. Y si no tiene la licencia, oye, empieza a hacer las cosas bien este año, propóngaselo, vaya a encantotri.com slash, no, get-certified, y con el código exclusivo de lunes, usted llena el formulario, el médico le llama, y ya rapidito empieza a consumir los cards. Está medicado totalmente. Oye, porque esa es la única forma de sobrevivir en este país. Sí, sí, definitivamente. Medicado, medicado, drogado, alcoholizado. Como hemos estado estas navidades. Mira, pero estas navidades también hemos estado bien chulampias, gracias a Mariel Boutique. Oye, mira, están como siempre, sí. Con nuestras camisitas y nuestros trajecitos. Yo estoy esperando que Mariel le tire la línea de hombres. ¿Verdad? Mira, Mariel Boutique los consiguen en Ayuya. Ellos están desde allí desde 2009, pero si usted no puede llegar hasta Ayuya, usted puede entrar a marielonline.com, y ahí tiene todas las bellezas que ya tienen su boutique de Ayuya. Oye, sigan sus redes, Mariel Boutique, en Instagram, en Facebook los consigues como Marielé. Y por WhatsApp también, 787-588-7033. Cualquier duda que tengas del styling, de cuán grande o pequeña corre a la pieza, saben que allí están para asistirle. Sí. Dímelo, George. ¡Feliz tome! 23 y todas esas mierdas a todos. Sí, verdad. Mirate, disparaste ayer en Levitown, ¿verdad? Al aire. Al aire, disparó al aire. Yo ojalá dispararas más al aire. Necesitamos más titereos. Necesitamos más titereos y más disparos. El Levitown, el Levitown. Necesitamos más crimen. Sí, porque últimamente me estoy dando cuenta que hay mucha gente. Sí. Hay demasiada gente. Llamados a los asaltos. Sí, ¿qué pasa, títeres de Levitown? Sí, sí. Se sigue mudando gente, nos van a subir la renta a todos. Vamos a títeres. Vamos a títeres. Cuento con ustedes. Oye, allí no hay caimanes. Allí en el... Necesitamos caimanes también. Tienen cabelo, tienen cabelo. Es que creo que la laguna esa de Levitown... Está llena de caimanes y cadáveres. Está tan contaminada que los caimanes no... Ah, bueno, eso es verdad. Usted pasa por ahí y usted va a quedar poseída por un espíritu del demonio. Es que en verdad los caimanes entran a esas aguas y mueren. Mueren. Con los delfines. Eso está lleno allí de cadáveres. Bueno, los caimanes tirotean. Los cadáveres salen por las noches. Horrible, horrible, horrible. No visite a Levitown. Sí, los cadáveres se convierten en salgazo. ¿Y tú, Mary? ¿Cómo estuviste? Estoy cansada. Estoy harta ya de todo. Estoy harta del puto año ya. Estoy harta de Bad Bunny. Estoy harta de la muchacha prieta esta. Estoy harta de las fiestas de Navidad. De la gente con los carros, con los venados. De los cascabeles, de las lucecitas. ¿Verdad? ¿Qué carajo dice? Le voy a poner los cuernitos estos de venada. Cabrón, generalmente. Usualmente eso lo hacen por los hijos. Usualmente son los nenes que se antojan. Y pues como los padres. Los pais son bien permisivos. Y con el orgullo que van con los cuernos. Tú no puedes decidir respeto por la vida teniendo esos cuernos encima de la cara. Mira, me hicieron un corte pastelillo. O sea, eso fue una doble infracción. Me hicieron un corte pastelillo. Un carro que tiene un puto venado. Falta de una vieja sacándote el dedo. Sí, es lo que falta de respeto. Con cuernos y narices. Y la doña como de 90 años. Mamá, me da crema. Ay, María. No, cabrón. Estoy cansada de todo. Estoy loca. Pero estuvieron buenas. Estuvieron buenas. No me quejo. Tocaste guitarra. Porque me encanta tocar guitarra cuando te borrachas. A mí me encanta tocar guitarra. Eso es lo mío. Y Meli y Come fueron los encargados de recorrer el premio. Como segundo mejor podcast. Correcto. Estaba el combo. Estaba el combo enchismado. Habían el combo enchismado porque no ganó Crank. Pero pues. Es que lo que. Ajá, lo que pasa es que. Ajá. Es que. Si son los mejores porque no estaban allá arriba. No se puede. Para ser el mejor no se puede ser humilde. Aquí está. Ahí es. El regalito. El regalo de Luis Herrero. Y este. Jonathan Lebron. Si quieren un chat. Yo creo que esto deberíamos darnos mucho. Yo me tuve que mamar en ese show. Yo me la bebí. Cabrón. Había una gente peleando porque Crank no ganó. Y pues el chamaco había hecho una campañita y mierda. Y nosotros. Obviamente al final fue que dijimos. Y ganamos. Pues. Pues ganamos. Exacto. Ya. No se puede ser humilde. En tu higra. Sí. Sí. En los Patreon de PPP. En Patreon de PPP. Mira. Y es como que mira. Ganamos cabrones. Ya. Punto. Somos los mejores. Decidiendo recuentos. Estaban como Natal. Que todavía están llorando por las elecciones. En este video. Yo voy a decir a Maritza. La gente es bien sangana con lo que coger lucha. ¿Verdad? Wow. En serio. Sí, mano. Diablo. Y después yo diciendo ahí que me lo siento mucho por el segundo, tercero y cuarto lugar. No, yo también. O sea, nosotros nosotras vamos allá a cagar cabezas. A cabezas. Muy bien. Como debe ser. Muy bien. Estoy orgulloso de ustedes. A ver. Mira cómo y tú y tus navidades. Estás vivo. Que es lo importante. Estoy vivo. Estoy vivo. Cabrones, no mezclen esto con hongo. No. Cabrón. Solamente a ti se te ocurre. Cabrón. Cabrón, vas a terminar corriendo en tu patio. Así que, pero yo la pasé, cabrón. Sí. Yo la pasé. Imagino, cabrón. ¿Por qué es que eres nu por tu patio? Corrí en tu patio. Sí, porque se me ocurrió la gran idea. Bien loco de que, cabrón, yo debo hacer esto. Y entonces mi mamá estaba llegando a casa, de casa de unas tías mías, y me vio haciendo esto. Y Carlitos. No, no, y eso. Me miró así y me dijo, tú estás mal. Como el huevo por fuera. Yo lo sé, mami. Corriendo, escuchando a los chichos. Tirándote el laio en la granja. Eso mismo, eso mismo, eso mismo, eso mismo. En el fango, en la tienda ahí. Exacto. Y esto está cabrón. Y la mamá, mira, estará loco, pero está en casa, por lo menos. En casa, exacto. Es mi estúpido, pero está guardado. Tiene el ish, oye. ¿Quedaría estar lo que eras en la calle antes? Y tú, Sol, ¿cómo estuvieron? Bueno, tú sabes cómo han estado. Sí, sí. Ha sido, ha sido, no hemos descansado un carajo. Todos los días parecen iguales. Son iguales. Son iguales, son iguales. Excepto los días que yo he tenido que ir al trabajo, pero... Llevamos un mes que nos están arreglando el baño. Ah, sí, no. Todavía no tenemos baño full en nuestro... By the way, recomiendo. Tengo el toile jodido. ¿El qué? El toile, lo tengo jodido. Normal. Eso es porque está mucho... Tú no puedes meter el cote para allá adentro, mamá. Yo no meto cote. Tú metes el cote y el pie. Yo tiro solamente los bebés. Los tampones no se flochean. Mucho aborto, mucho aborto. Mira, pero es posible esto. Yo no soy plomera, pero una vez un plomero fue a una oficina, a una agencia donde yo trabajé, donde constantemente el baño de las mujeres era el que se tapaba. Bueno, pero es que... Pero eso es más fuerte que en los baños que los hombres. Sí, pero no era por eso. Era porque en lo general tú vienes y bajas hacia el toile y sales andando. El plomero nos dio un tutorial de que tenemos que dejar apretado hasta que baje lo último. Sí, claro. Para que entonces floche bien. Sí, tú tienes que decirle lo básico. Y el cabrón. Y el cabrón. Pues que hasta me sale agua por la manguita de bajarle el toile. Pero nada, un plomero me escribe y me dice. Pues nada, nosotros estamos en esas todavía también. Ya por lo menos estamos bastante... Sí, más organizados. Ya estamos bien organizados. La mierda es que ahora, ya que está casi todo organizado, tenemos que quitar los adornos de la vida. Sí, sí. Ah, nice. Cuando dijimos ya, diablo, las cosas están... Estamos bien. Ah, pero hay que quitarlo, papi. Ya resolví eso. No, pero eso va a votar. Pero está bien. Hay que donkear el nacimiento. No, pero eso es otra. Que nosotros... Yo tengo un nacimiento que es un misterio. Yo no sé si me lo regaló mi suegra, si fue mi mamá. La cuestión es que yo todos los años lo pongo debajo del árbol. Botínez le comió el culo a la virgen. Ajá. Ay, María. Eso suena... Eso siempre es una buena historia. Exacto. Eso suena algo que a Alicia le gustaría. Sí, pero hemos corrido, mano. ¿Verdad? Ni el año nuevo pudimos chilear. Mira cuando hay housewarming party. Tenemos que hacerlo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Tenemos que hacerlo. ¿Va llevar cositas? Sí. Y por llevar cositas me refiero a mí, a mi boquita. Ay, va de güey. No, lo que tú dices, llevar cositas. Quiero agradecer públicamente a Oscar Navarro por haber hecho esta Navidad la más feliz de mi vida. Sí, sí, Marisol. Estaba bien contenta. Yo dije, Oscar me regaló un El Frayel y yo dije, no hay nada que yo regale esta Navidad que vaya a superar el reglado de este cabrón. ¡Guau! Sí, porque Marisol estaba bien contenta. ¡Guau! Es un gran regalo. Es un buen regalo. Yo estoy bien contenta, así que gracias, Oscar. Y ya todos los días lo mira y lo toca. Y ahora le envió bendición. Mira, no, no, le pasó un pañito así para sacarle el cordillo. Nosotros en el 31 pudimos chilear porque Paola venía, primero se jodió por Saúl, ¿se acuerdan? Que esta es Navidad. Ah, explícale, explícale de Saúl. Paola llegaba primero martes y se jodió y terminó llegando sábado. Me dice primero que llega a las 7. Ajá. Después de un estar. Eso fue el día del show. No, no. Eso fue el despedida de años. Exacto, el día del show. Por eso que yo no fui para allá. Exacto, porque yo no fui para allá. Ah, exacto. Originalmente. Íbamos a ir para allá, pero Paola me dice, papi, yo cancelar, pues no se puede. Ok. Anyway, la cosa es que el 31, Paola llegaba a las 7, me dice, se atrasó el vuelo, llega a las 9. Después me dice, papi, llego a las 11. Y yo, me cago en la chocha. Estuvimos toda esa cabrón de la noche esperando por Paola y Paola vino a llegar como a las 12 de la noche. Ah, casi a las 12, 11 y cuarenta y pico. O sea, que a las 12 y media tuvimos que arrancar para allá para buscarla y toda la mierda. Yo creo que era como a las 12 y cuarto. Sí, nosotros íbamos de camino viendo los fuegos artificiales. Ah, guau. Y la calle vacía. La calle vacía. Diablo. Sí, fue una mierda despedida. Pero la próxima vez le mandaba el pin de casa y le dice, mira, el Comet tiene una terraza bien cómoda allí. Sí. Quédate ahí y duerme. Por eso yo pensé, yo, coño, ya puedo dormir un par de horitas allí. No fue mierda. No fue mierda porque los fuegos artificiales estuvieron bien cabrones. Sí, sí, se vio de allí. Que muchos psiquitrackes les gusta explotar a los monos de este jodio país. Eso es dinero quemado. Cabrón. Es dinero quemado. En Guayama, que yo hubiese supuesto que no, cabrón. Eso eran explosiones como si fuese Irak. Yo lo compro a mis vecinos sin odio. Sí, por eso, cabrón. Cabrón, que mucho dinero se tiene que gastar para explotar tanta mierda. Para mí los fuegos artificiales, o sea, a mí me gustan. No, a mí no me gustan. Yo no voy a aprender nunca, pero voy a salir a verlos. Pero yo no entiendo lo de la gente que los cheribó. Los cuartos de dinamita. Yo tengo espíritu de perra. Eso me pone nerviosa. De perra pendejo. Que se voló. A la mano. Sí, porque los perros. La gente, no, que si los perros, si su perro es un pendejo. Ah, pero con abotines no le... Porque mi perra, que es una pendeja, los aguanta ahí los ruidos. Pero es porque tú le pones reggaetón a todo volumen desde que nací. Sí, yo la tengo condicionada. Sí, eso, exacto. Ah, ok, ok. Está normal. Sí, sí. Es cultura para ella. En caso, si no hay desorden, es que yo no estoy. Ella no estoy. El asunto es que por estas navidades como que estaban tan desesperados por celebrar la que hubo fuegos artificiales casi toda la semana. Toda la semana. Desde antes del 24 ya estaban... Guau, porque hasta explotaron mucho. Cabrón, nosotros vivimos al lado de un sitio que tuvieron música todas las navidades y los cabrones cumplieron. Entonces un martes tenían heavy metal. Tenían una banda de rock que aquel cabrón parece que se lo había poseído, Tito Puente. Dando el solo de su vida y se escuchaba completito. Sí, era hasta tarde, la música bien cabrón. Sí, 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 una mierda. Es necesario. Mira, váyanse para el carajo. Marte, Meli, como escuchando rock. Es una mierda. Vamos a los temas. Un disco de black metal de Navidad. Sí. La canción de Santa Claus, que es bien scary. La de... Que el TV... Ah, ok. Better watch out. Better not cry. Better not cry. Better not pow. I'm telling you why. It's coming. It's coming. It's coming. It's coming. A la puerta un niño se llama Jesús. Vamos a los temas. Mira, pero ustedes se quejan, pero por lo menos ustedes no empezaron el año con un intento de agresión sexual. Ay, Dios mío. Es cierto. ¿Qué pasó? No, no, no te pasó nada, ¿verdad? No, no, nadie me quiso violar, hermano. Qué feo. ¿Qué pasó aquí, Marisol? Mira, este... Este tipo parece el tío Lucas. Es súper normal. Ese muchacho que se ve bien normal. Ni uno más, ni uno menos. ¿Cuántos años tienes? Wilfredo Burgos Howe, de 43 años. ¿Pero este fue ese casqueteo? Él se estaba casqueteando en el área del condado. Y se puso más un bellaco. Y entonces pasó otro muchacho haciendo ejercicio y él lo quiso violar. Como cuando la culona pasa, que esta se pone bien bellaca. El tipo parece que tiene unas buenas nalgas y aquel veino con lo que te ha rajado. Se me pone a liquear rapidito. Yo no quiero violar a nadie, pero como que sí me interesa rasparme una casqueta en la laguna del condado. Bajo el sol de la mañana. Tranquilo. Mira, pero lo llegó, o sea, lo empezó a correr como para violarlo. Eso fue la... Entiendo que lo llegó a agarrar. El tipo se tiene que sentir como le da el face. Como le da el face como el face, sino corriendo. Mira, dice, estaba en el paseo lineal presuntamente masturbándose cuando pasó un hombre, corría ejercitándose y lo persiguió intentando forcejear con él para agredirlo sexualmente. Y otro ciudadano se acercó e intervino para que no... Sí, 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 para evitar que no sacarlo. Pero habían dicho que eran unos ciclistas que intervinieron. Sí, 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 fueron unos. Porque hubiera sido peor que 10. Después de ti voy yo. ¿Entiendes? Es el mejor día ever. Aguantándolo, cabrón. Sí, sí, sí. Ya lo tienes, ya lo tienes. Dale, ya lo tienes. Ya está ahí, ya olvídate. Ya que cagado. Ya lo tienes. Huelen el culo, a ver si apesta. Cuando pensabas que tenías un mal día, se volvió peor. Blood twist, cabrón. Y el tipo, uh, pidieron ayudarme. Sí, sí, licho. Y eso es double warming, cabrón. Exacto. Está hecho ahí lo que viene en el agua, que es la que es alcedo. No te vamos a matar, pero... Te vamos a pegar el leche. Ya, lo arrestaron y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, lo arrestaron. Pero ya debe estar libre, ya debe, porque sé que este país está... Es un loquito. Sí, es un loquito. Creo que es esquizofrénico o algo así. No se le gusta. O sea, la cara se le vea súper normal. Esa cara... Tiene los mismos ojos de licha. De licha, ¿ah? Le falta el plástico. Yo no soy profesional de la salud mental, pero rasparse una puñeta en la laguna. En la laguna del condado. Porque no suena muy cuerdo, que digamos. Y yo imagino la mentalidad de que, coño, ya me estoy raspando. Ya lo tengo parado, pasó una persona, pues vamos a usarlo. ¿Me entiendes? Es como que es la lógica. Esto no pasa nada. Sí, no, o sea, ¿cómo tú llegas ahí y dices... Eso es lo más difícil, pararlo. Ya se paró. ¿Ya está parado? ¿Cómo tú llegas ahí al paseo lineal del condado y dices, yo quisiera enseñarle la majestuosidad de mi pena al mundo? Ajá, ajá, ajá. Y a lo que ya ni correr se puede tranquilo. No, y ¿qué fue lo que él vio que lo excitó tanto para... Las nalgas, las nalgas. Es que el tipo era culón, ¿verdad? Es que por esa era se necesita mucho. Sí, sí, sí. Se necesita mucha gente. Sí. Y yo pensé que era un ciclista, porque los ciclistas tienen a ser bien... ¿A violar? No, tienen las nalgas. Tienen buenas nalgas. Y es el débil, es de frágil. Por eso tú ves a José Valiente que es bien flaquito. Sí, pero no, pero... Tú vas a violar a alguien, tiene que ser alguien más pequeño que tú. La bicicleta pesa más que valiente. Sí, sí, sí. Pero la lógica es, tiene buen culo y lo puedo dominar. Y la bicicleta valiente es de aluminio. Es dócil, va a ser fácil. Sí, sí. O sea, valiente lo que no ha desarrollado es el culo. Ok. Eso es lo único que le falta valiente. Pues nada, este... Mira, y hablando de gente loca, un otro tipo, esta vez en... ¿Dónde carajo fue esto? Me cago en todo. Se le fue a... Diablo, solita. Me cago en el... Mira, fue el tipo que mató el chihuahua de la mamá. Ay, Dios, me cago en la hostia. Dios, Dios. ¿Qué te hice yo, cabrón? Si yo me cago en el ladrón y cómelo en esta puta casa. Mamá, ¿qué vela tengo yo en este entierro? Esa foto fue la que usaron en la nota como tal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué febrero! ¡Qué febrero, broma! Y yo iba a ir a la maíz de la mamá. ¡Qué febrero! ¡Qué febrero! ¡Obviamente! ¡A través de matarme el perro y el chihuahua! ¡Wow! ¡Espérate! ¡Ay, mira! ¿Qué fue lo que pasó? El tipo... ¿A que no empezó? ¿Todo empezó? ¿A que no? ¿A que no lo hace, cabrón? ¡A que le lo mato, cabrón! Hay que ser bien cabrón, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cómo estas noticias también? ¡Horrible! Yo esperaría... ¿Tú prefieres ser el tipo que quería violar a otro o el que mató al perro? Si tú tuvieses que ser alguien. ¡Wow! Sí, está bien difícil, cabrón. Está bien, yo vengo de Chihuahua, para el carajo. Yo prefiero... Mi culo intacto hasta la muerte, para el carajo. Hay un dilema moral, hay bien fuera de control. Ese es el mejor... ¿Cómo se llama este dilema del de que tú tienes que escoger un... ¿Vieres un tranvía? No, esto es una decisión salomónica. El de los niños. ¿Tú prefieres un que sea? No, es un tranvía que viene y se va a dividir en dos carriles. En uno hay una persona y en otro hay ocho. Entonces tú tienes que decidir cuál es más moral. ¿Cuántos tú matas? ¿Entiendes? Yo para todos, para el carajo. Yo lo que pasa... ¿Quién es la persona? ¿Quién es una persona? Exacto. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es una persona? ¿Un niño? ¿Quién es? No importa, no importa. No importa, sí. No importa, sí. Porque si tú me dices a mí que el que está solo es un niño, si él sí es solo un niño y hay ocho viejos, yo mato a los ocho viejos porque ya vivieron el niño y ya el niño lo... Exacto. A mí me ponen, qué sé yo, ocho zánganos, me ponen a Manuel Natal y yo acelero el tren. Por eso la persona es bien importante. Sí, sí, sí. Pero de eso se trata. No, fíjate. No, fíjate, yo cogería el niño, no los ocho viejos, para evitarle sufrimiento en la vida. Mira, por la otra vía, los otros ochos son los de Crime Pod. ¡Ay, Dios mío! Mira, Marisol, entonces, le mató el cabrón perro. Este tipo vino, este que no lo identificaron, al tipo, la hermana es quien llama, al 911, él se armó con un cuchillo y le, según la nota, le fligió al animal, una herida en el costado derecho, o sea... ¡Ay, Dios! Y lo que hacía la muerte. O sea, que él hizo... ¡Ah, mami! ¿Tú te crees ya que yo...? ¿Qué no? ¿Qué? Porque lo cogió, lo cogió, lo cogió con una mano. Dijo que era un chihuahua. Bendito que sea. Claro, el vocero en la nota hizo como la vez que yo iba a dar un perrito, que puse en Pulso Rock la foto de un perro que busca en Google, pues básicamente el vocero hizo lo mismo. Ya, 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 ya. Mira, y lo metieron preso, ¿verdad? Porque eso es maltrato de animales. Yo estoy, yo estoy, ok, es horrible lo que hizo, pero... ¿Ustedes han bregado con chihuahua? Son jodidos con cojones. Sí, cabrón, pero... Son bien agresivos, son bien malcriados. Sí, pero puñeca papilar. Son papilar, cabrón. Es como que... Hasta cierto punto... Mira, George dice, yo no contoro eso, pero lo entiendo. Cabrón, cuando yo vivía en Carolina... Pero estoy dispuesto para escuchar la otra versión de los hechos. Sí, cabrón, cuando yo vivía en Carolina, yo tenía que dejar el carro lejos porque no me podía estacionar frente al lugar donde yo vivía. Entonces tenía que caminar todos los días para ir para el trabajo y toda esta mierda. Y había un cabrón, un chihuahua, que todos los días me mordía los putos tobillos. Y era, yo le puse papiarca porque el cabrón era bien jaquetoncito y bien chiquito. Entonces un día yo lo veo y él se estaba clavando a otro compañero. Entonces yo lo veo y el tipo estaba dándole y nos miramos. Y yo dije, este huele, bicho, no me voy a morder más porque ya yo te vi haciendo algo íntimo con un socio tuyo. Exacto. Entonces el cabrón, cuando volví, me tiró. O sea, que el cabrón nada. Y si yo pasaba con los nenes, no me atacaba. Él siempre estaba con los niños, era bien pro niño. Pero sí, yo lo quise matar muchas veces. Pero con un disparito, un disparito, un cuchillo, yo creo que es muy fuerte. Sí, eso está fuerte. Un cuchillo que es en Chile, eso ahí. Y también lo que pasa es que, oye, el asesinato con cuchillo tiende a ser por razones personales. Claro. A menos que tú seas una persona entrenada para eso. Ajá. Cuando tú matas con cuchillo tiende a ser porque... Sí, tiende a ser porque hay odio, hay odio. Hay odio. Sí, yo me imagino que fue que el perrito lo atacó y ya estaba harto. Tiene que haber sido que era con un cuchillo. Mami, opéralo, mami, opéralo, mami, opéralo, o lo operas tú o lo voy a operar yo. Y yo no soy veterinario. Y vas a quedar mal. Le estaba meando los matres o algo así. A lo mejor le me voy a ir. Le marcaba, le marcaba. Sí, le marcaba probablemente. Pero mira, ponte esa foto otra vez. Sí, está buena. Déjame ver esa foto otra vez, Abiel. Sí, la pone la foto demasiado buena. Tenemos que hacerle en la portada, huele a alto. Oye, este, huele a alto el perrito. Huele a alto firula ahí. Oye, yo me imagino peleándolo. Sí, pero tú sabes que un vecinito mío una vez le tiró unos petardos a mis perros y sabes que sus bicicletas desaparecieron. Ah, muy bien, muy bien. Por el cabrón. Sí, sí, se las tiré para la laguna, casa. Sí, para que aprenda muy bien. Sí, bicicletita cara. Por huele bicho, niño huele bicho. Exacto, tú podrías ahora, búscalas ahora, mamá, bicho. Y es más, hay que metas la mano y te haces un caimán, cabrón. Exactamente. Probablemente la están corriendo caimares. Exacto. Así va a decir. Los hermanos que sacan y manes no te van a ayudar, cabrón. Y el tipo está, pero imagino que preso. Oye, que están bien chuletidos, ¿verdad? No, 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 no. Están cobrando y todo. Cobran. ¿Pero qué no presumiría que eso fue el trato animal? Sí, no, oye, como 300 pesos. Por un 20-23 en el que haya una sola conversación en este podcast. Yo voy a ustedes, puñeta. Marisol, tú sabes que esto, eso es como... Perdón. Es retardado, perdón. Aquí no hay organización. Limpienme. No sé, yo sé que llegó Fiscalía y todo, hicieron el levantamiento del cadáver y toda la cosa. Y el tipo entiendo que lo citaron. Pero un chihuahua en la cabeza para todo. Y lo ha hecho así en una bolsa de... Un chihuahua en ciencias forenses. Yo imagino al tipo, cabrón, yo todavía debo chavos de préstamos estudiantiles. Tengo que hacer esta mierda. Yo cogi préstamos estudiantiles para esta mierda. Mira el tapesito con la forma de la... La cintita amarilla dice, pop patrol. La policía canina. Pero fíjate, yo no vi tanta... Yo creo que el tipo está crazy. Obviamente. Porque no vi tanto... Usualmente cuando ocurren crímenes... Y pasó de esa porcibida esa noticia. Usualmente cuando hay crímenes contra animales... Yo siento que esta es de noviembre jodiendo por ahí. Sí, 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 sí. Estoy alta, cabrón. Pero ya mismo vamos a despotrigar contra la hija. Sí, sí, exacto, exacto. Y su blackface. Eso viene, eso viene. Eso viene ya mismo. Primero vamos a despotrigar contra el hijo de la gran puta de República Dominicana que mató a la muchachada. ¡Diaú, Dios mío, el girl! Boricua. ¿Qué tipo más cabrón, mano? ¿Qué basura de ser humano, cabrón? Es el reflejo porque ya tienes pehuelo. Parece que es el flash o algo. Yo pensaba que era que estaba volviendo otra vez los maquillajes esos. Sí, sí, los de 2006. Sí, ay sí, Dios mío. Y es como que, doña, mamá, si tú creo que querías un hijo, no tenías que ir tan lejos. ¿Qué vas a hacer por casa? Mira, pues este caso es como de esas cosas bien impresionantes por cómo se dio la cosa. Esta muchacha es puertorriqueña. Bueno, era. Sí, sí. Entonces ella conoce a este tipo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y nada, ella se fue para allá, para República Dominicana, a darle la noticia de que estaba embarazada, en OneNote, y la mató allá. Ellos tuvieron una relación con ella, ¿verdad? Lo que pasa es que... Sí, ellos tuvieron como un año, ¿verdad? Yo escuché un audio de la mamá diciendo que ellos se habían visto en julio. ¿Aquí en Puerto Rico? ¿En la República? No sé, no sé. Sí, porque ella no vive en Puerto Rico. Esta chica vivía en OneNote. Ah, ya, 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 ya. Y entonces ellos se vieron en julio. La mamá recibe ahora en diciembre, había recibido una cajita con unos botines y un bobo, y decía algo de que como que vas a ser abuela en agosto. Ok. Y entonces ella fue, ella aparentemente viaja a República Dominicana para darle la noticia al tipo, y el tipo la apuñala, y no solamente eso, sino que luego llama por FaceTime a la señora. Ah, sí, sí, sí. Con el cadáver en la bañera, cabrón. Hola, mira, aquí está su hija. No, y le dio 80 apuñaladas. Sí, es que en defensa propia, dice él. Cabrón. Porque él dice aquí que por perra, es como que cabrón. ¿No será que este tipo es como que bien malo en matemáticas, hizo mal el cálculo y pensaba que el hijo es de otro, y por eso la mató? Ah. Yo he pensado eso también, que a lo mejor él pensó que ellas se las pegó y que le querían achacar el hijo porque cuando... Que no es razón tampoco. Claro, que no estoy diciendo que es razón, pero que entiendo yo que la... Porque fue una pelea, ellos tuvieron una discusión, y él la apuñala... Esos dominicanos son bien machistas. Sí, sí. Bueno, el abogado es para ganar. Diablo. El abogado es para ganar. Dios mío. ¿Qué pasó? No, las cosas que dice, que no, que está para ganar. Lo que él está diciendo básicamente en Arriba de Bichuel es que la pana lo buscó por... El abogado del tomaco del cabrón. El tipo casi literalmente es el abogado del diablo. Sí, sí, sí. Y va y gana con esa mierda de discurso, tú sabes. Sí, porque a toda esta esto ocurrió... Porque el primero ocurrió allá. Sí, ocurrió allá. El juez se lo buscó. La mamá está exigiendo no solamente para traerle el cadáver acá, sino como para que se procese y se haga todo. Sí, pero no creo que vaya a pasar porque pasó en República Dominicana. Esto es como cuando el caso de Laura Hernández. Exacto. Laura Hernández y el que era marido de ella eran de aquí. Y allá te da unas penas bien locas. Porque igual Omega, el cantante Omega, ese cabrón lo han cogido por violencia doméstica, por 15.000 cosas y es como seis meses. Sí, exacto. Tres meses presa. Sin embargo, a Laura, a Laura por llevar el perito para allá, se los clavaron este día. Ah, pero por droga. Porque viene de acá, va para allá, entonces vamos a clavar a esta gente. Sí, sí, sí. Es un país independiente, tiene su autonomía. Sí, pero el gobierno aquí no se puede meter. Está cabrón, cuando adjudican penas son bien locos. Es que son bien, allá la cultura es bien machista, bien machista. Y bien panderetera también. También una combinación, una combi bien mala. Mira, y ese cabrón no ha hecho declaraciones ni nada de eso. Hay un audio de él, entiendo, que estaba corriendo, que estaba diciendo que ella se lo buscó, bla, bla, bla. Hue puta. Que fue en defensa propia. En defensa propia. Ahora, después de cuchillada, se considera defensa propia. Exacto. O sea, tú vas por la apuñalada número 20, te faltan 60 todavía, y tú estás pensando alegando defensa. Y ella está todavía peleándote. Para mí eso de sentir el cuchillo en un juego, Dios mío, hay que ser bien de mente. Tienes que estar bien desatado. Porque para el Chihuahua, no, el Chihuahua tú se lo metes ahí en las costillitas y ya. Es que hasta el loco del Chihuahua fue menos violento, porque fue uno. Fue uno, fue uno. Fue uno. Y con un Chihuahua está con un cuchillo ese de cocina, ¿verdad? De un par de pantequillas a otra viesa. Sí, y le bajaban un butter knife. Definitos los cabrones. Ay, Dios. Es el cabrón. Yo tengo perros, cabrón. Me da lástima. O sea, a Alexis le falta ponerse como el cangarú de Licha, pero para cargar a botines. Sí, botines. Hay que preguntarle a Licha dónde compro eso. Eso en Amazon. No, pero es que botines se ponen más pendejas cada vez y no puedo. Y Licha es vegana, no compren nada más. Botines está cada vez más consentida. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Hemos criado una... Tienen un monstruo. Sí. Son los 40 que nos han dado duro. Sí, sí. No, y cuando ya no hayan muchachos en esa casa, peor. Sí. No, y casi no los tenemos, porque como tenemos adolescentes, ellos se cierran. Exacto. Básicamente, tú le tocas la puerta y tienes que ver, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Lo desayunaste? Sí, por la puerta. Bueno, mi papá. ¿Va a intentar mirar el cuarto? Sí, sí, sí. Sí, porque ella ya no... Y llega un punto y dice, la ley me obliga a preguntarte si comiste hoy. Sí, sí, mano. Estás vivo y si comiste. Ya no le escriben, le envían mensajes de texto desde la sala. Yo lo he hecho. Wow. Yo le he enviado mensajes de texto. Yo no entiendo a la gente. De adolescentes se encierran en los cuartos y nunca quieren que nadie entre. Después de adultos los arrestan, los meten en solitario. Y estos inhumanos, Dios mío. ¿Cómo me dejan así? Sí, mano, cabrón, pero nosotros estamos pasando la parte que yo, hasta las canciones que voy a poner, tengo que elegirlas bien. Si estoy con ellos. Porque me vacilan. Ah, cabrón. De que tus hijos no escuchan a Bad Bunny, estoy escuchando a Bad Bunny. Exacto. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Sí, sí, porque lo hacemos... Ya para ellos no es cool. No es cool, se lo matamos. Ah, ok, ok. Entonces, ahora te joden por tu música. Sí. Ah, pues tienes que hacer un mixtape para ellos. Digo, yo lo hago a ellos igual. Tienes que hacer un mixtape para ellos y le pones de título. Mira, tengo el que para ti, el que dice música es para todos. Perdóname, en casa el que escucha a Taylor Swift es Alexis. Sí, yo escucho Taylor Swift. Está bien hoqueado. Yo escucho a Taylor Swift. Pero Taylor Swift tiene dos o tres buenas. Sí, no tienes. No, no tienes. No, no tienes. No, mija, no escuchas K-pop, tú escuchas los chinos. Igual con Ponging, con Song. Yo una paso por el cuarto y yo, ok. Que tú no sabes si son mujeres o hombres, porque tienen la... No se sabe, mano. No sé, no sé. Son como ellas. Eso es. Sí, sí, sí. Sí, cabrón. Eso, 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 eso. Dios mío, que yo he hecho, puñetas. Exacto. Y digo, ¿tú entiendes lo que dicen? Cabrón, yo no te puse malianteo para esto. Exacto. Y ya lo entiendes, ya no es coreano. Un playero. Exacto. Muñetas, ajá. Exactamente. Mira, pero no todos son malas noticias. Claro, qué bueno. Gracias, tío. Gracias, tío. Por lo menos el rumor de que había una serpiente cascabel en Puerto Rico no es real. Yo pensaba que eran las bolas del tipo. Yo también, cabrón. Cuando eso se corrió por las redes. Yo dije, diablo, esa es la bola del tipo, no es el... Yo dije, si un tipo se casqueteó en el condado, que otro le ponga su testículo a una cascabel, no es nada. Digo, en Puerto Rico hay muchas serpientes, pero esas no. Cabrón, pero cuando el setbox empezó a correr, salió la gente diciendo, sí, porque eso es en tal lado que están. Y de momento se volvió histeria, cabrón. Se volvió histeria. Se volvió histeria. Se volvió a pasar a Alexa, volvió a pasar a Alexa, que empezaron a decirle una mentira y se... Y empiezan a haber testigos. Eso es lo más brutal. Es como que, espérate, ¿cuándo fue que tuviste una puta cascabel? Porque yo te puedo... Pitón hay por ahí. Pero es que la gente es loca, porque yo trabajé con un tipo en vocero, que él venía, cogía fotos así raras y se iba, qué sé yo. Esta foto es de Vegabaja. Y se iba a Vegabaja a hacer un reportaje y salían viejos diciendo que vieron serpientes y pendejasas. La gente es bien presta por salir. Es con un chupacabra, así yo entiendo que... A ellos no les importa poner su reputación en juego. Que el chupacabra... Yo siempre he pensado que eso fue gente con mucho tiempo para perder y mucha creatividad. O sea, no me parece. Oye, pero ¿y por qué las heridas siempre eran más o menos por el mismo? Igual que eran dos, como dos. Eran como dos. Ah, como dos colmillos. Lo mismo que en moca. Eso tenía que ser un animal o algo. Tú sabes que una vez esto... Es el mismo que ese casqueteo en el condado. Eso es un animal. Ah, ajá. Es que una vez Andrew Álvarez dijo que aquí había como que una... Eran unas aves que cuando extendían las alas, eran como seis pies de alas. Entre todos los campos. A Aura, imagínate. A Aura. Pero es como un músico. Ese es Freddy Tomati. Nice. Damn. Un pato de seis pies, ¿verdad? Ahí de ustedes es con Hacienda. Pues se empezó a correr bien duro por ahí, ¿verdad? Y la gente estaba histérica. Y como aquí los estúpidos deciden comprar cualquier animal para soltarlo después. Sí, sí, sí. Porque hay de todo, cabrón. Pero una culebra de esas, eso está... Javier, ¿tú vas a decir algo? Marisol, ¿te es un amigo que tiene a serpiente? Bueno... Y pero un apitón. Pero ¿quién que era? No compró un apitón para darle este hamster. Mira, Luis Ferré llegó a tener dos leones en su casa cuando era gobernador en Ponce. Y una vez se le escapa. No tenían colmillos, los tenían. Sí, sí, sí. Yo en las navidades con una culebra encima. No, no tenían ni colmillos. Y creo que le habían también atrancado las garras. Las pezuñas. Y entonces, y entiendo que en una casa, un par de veces se le escaparon los leones de la casa y terminaban en el pueblo ahí en Ponce. Diablo, cabrón. Y la gente, pues tú sabes... Pues tú sabes, hermano. La pantera de Caimito. El terror de Cristo. ¿De ahí es que sale lo de los leones de Ponce o de los leones de Ponce? No, 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 no. De hecho, él lo compró por los... Porque Ponce es la ciudad de León. ¿Y por qué los leones? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué por Ponce de León? Eso se decía porque dice que un hijo de Ponce de León... Ajá, un hijo. ¿Cobrino? No, era hijo. Ajá, pero la historia se instaló allí y toda esa cosa. Pero después salió en la historia que Juan Ponce de León tuvo un hijo, pero era sacerdote. Que no fue que hizo familia como la historia... No entendí absolutamente nada. Que un hijo de Ponce de León se fue para esa área de Ponce y se estableció, hizo familia y toda la cosa. Y de ahí las tierras se... Y de ahí salieron los leones de Ponce. De ahí salió el Ponce, por el apellido. Ah, claro. Pero otra historia dice que el hijo de Juan Ponce de León era sacerdote, no se casó nunca y ni fue para Ponce. Yo creo que un tipo lo cogió de pendejos. Entonces, esa historia de Ponce con el nombre está jodida. Yo después me meto en los sistemas de Ana G. Mendes, en las bibliotecas. Sí, sí, sí. Y yo averiguo. O si no, uno lo cambia. Hay que hacerla. ¿Viste que, Rosé, yo tiro un libro de católico protestante? ¿Ahora qué dijiste, Ana G. Mendes? La gente estaba volando en cantos con eso, pero eso lo dijo. Eso lo dijo hace un millón de años. Eso lo dijo para buscar votos. Eso fue, creo que para 2004 fue cuando ocurrió Juan I. No, antes. Él lo fue antes. ¿Para mí qué fue? No sé. Yo fue 2004, sí, porque él salió con Wanda, con la Wanda, la pastora esta. La pastora Wanda Rolón. Wanda Rolón, y después tuvo una misa, y cuando le preguntaron, mira, ¿qué es la que con esto? Y él dijo, yo soy católico protestante. O sea, eso fue que la prensa le preguntó y él le dijo. Católico protestante. Sí, pero es que, fija. Pero, tú sabes, cazando votos, porque en las iglesias se cazan votos. Pero es que, ven acá, ¿cómo es que se llama la religión de tu episcopal? Episcopal. Los episcopales no son católicos protestantes. Porque ellos parten de la misma premisa de la iglesia católica. Simplemente que ya no pertenecen a la iglesia católica romana. Ellos están en el medio, porque siguen un montón de cosas de la iglesia católica, pero hay otras que no siguen. Ok, ok. Entonces, sí, están en el medio. Pero, ¿en verdad esto se deriva de la iglesia católica? De hecho, los episcopales ahora cogieron un papa, que era como un sacerdote no binario, una cosa así. Ah, sí, no, no binario. Los episcopales son un lobo. Antes era Álvarez el que estaba, David Álvarez. David Álvarez, sí. Sí, 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 era David Álvarez. Ah, ok. Es que pensé en el... Nosotros teníamos que saludarlo cuando estábamos ahí en la iglesia como si fuera este papa. Yo estudié en la escuela que ellos tienen aquí en Santurce, la Episcopal. Ahí mismo en la placita. Sí, enfermos sexuales es lo que creí. Yo estudié en un colegio de Episcopal también. Qué naros eran esos líderes. Son enfermos sexuales. Sí, exacto, pues ellos pueden chichar. Sí, por eso. Es que eso está bien. Yo creo que los sacerdotes católicos deberían chichar. Y beben, chichar y beben. Los católicos beben. Sí, 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 sí. La iglesia católica nunca se ha hecho. O sea, este lo que te dan vino en la misa. Ajá, exacto, te emborrachan en la misa. Te emborrachan en la misa. La sangre de Cristo a humo. Sí, los pentecostales son los que no beben, ¿verdad? Eso no. Pero tienen buena música. La música de esos cabrones. Pero la música es un temazo. Pero no bailan. Y lo que hacen es comer. Y no se afeitan las totas, según la esposa de Samuel Hernández. No necesariamente. Bueno, él se las pegó porque ya no se afeitaba la... Ah, como licha. Fíjate, yo creo que licha se afeita. Se afeitó, se cortó el todo. ¿Qué es el problema? Se cortó el nieve. ¡Ay, Dios! H, cuando le hablamos de eso ya me dijo que se cortó el nieve. Están locos por llegar para allá. Cada vez que dicen eso, me da un dolor en el nieve. Yo no me voy a estar carajo cuando me van a hablar de esa cabrona. La cuestión es que, en todo caso, lo del católico protestante es ridículo porque es que el protestantismo sale de gente que salió de los católicos. O sea, es contradictorio. La iglesia protestante, yo entiendo yo que es de Inglaterra. Que fueron los que permitieron que Enrique VIII se pudiera divorciar. Por eso es que Enrique cambia la religión. Creo, no sé si estoy hablando mierda. Él le hace a la iglesia de Inglaterra. Hay alguien ahora mismo escuchando un tema. Ajá, y vomitando. El punto es que católico protestante no existe. O sea, tú eres católico o eres protestante. Y para ser protestante está el protestantismo. Pero de ahí salen otras denominaciones. Los luteranos, los epicopales, los evangélicos, los adventistas. Los adventistas, o sea, está el catolicismo y está todo lo demás. O sea, no tiene sentido. Es cazar votos. Es básicamente buscando votos. Los adventistas son cool. Mira, ¿y de qué religión ustedes creen que sea Brian, el desaparecido? Verdad, que se fue de los temas que se nos quedaron, ¿verdad? Nos fuimos de vaca. Exacto. Esto pasó. Nos fuimos de vaca y Brian se fue de vaca. Este es de la cientología. Exacto, bien cabrón. Tiene cara de reptiliano. Y tuvo una transformación porque cuando pasó la noticia nos fuimos. Y de momento él pasó de personajes famosos en las redes por la noticia del momento a influencers. Oh, sí. Porque estaban vendiendo anuncios. Ella no estaba embarazada, ¿verdad? No, yo creo que es que ella está, ella es gordita. De mojón. No, no, de mojón. Se llama pasteles en la Navidad. De eso hubo mucha gente. Ay, delito. Es hombre o mujer pasteles. Yo también. Marijilton dándole un besito a una gordita creyendo que estaba preñada. ¿Cuántos meses tienes, mamá? Eso es algo que tú nunca le preguntes a una mujer. Por favor, nunca, nunca. Y si ves a una mujer llorando, nunca le digas por qué llora. Porque estás gorda. Nunca hagan eso, nunca hagan eso. Mira, para los que estuvieron debajo de las piedras, porque de verdad que esto fue una noticia. Esta fue como que la gran noticia de la Navidad. Brian Matos, él de 29 años, él se le desaparece a la esposa. Aparentemente pues tuvieron una discusión o algo y él se fue, se desapareció de la casa. Él dijo, voy a comprar el gare, vengo ahora. Vengo ahora, exacto. De hecho, creo que él dijo que iba para la panadería o algo así. Es lo mismo que iba a comprar el gare. Mira, va a comprar pan, huevo y leche y regresó con el pan. Con el pan no más. Exacto. El pan. La leche se acabó. No hay leche para nadie. Mira, pues este individuo, pues le desaparece a la esposa y la esposa tiene la brillante idea de ponerlo en Facebook. Compartirlo. De compartirlo para ver, para dar con el paradero de su esposo. No, ya está, ya llamó a las autoridades, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se desinvolucró la policía. Pero no se supone que para tú involucrar el policía la persona tenga que estar como dos días. Porque es que creo que él estuvo, cuando ella acudió a las autoridades, ya él llevaba el día perdido. Y entonces. Cuando tú estás con los panas, te pido un jangueo bien cabrón y te dicen, mira, Brian. Ahí hubo perico. En Facebook te están buscando. En Facebook te están buscando. Y uno, ¿cómo? Que la mujer tuya que llamó, cabrón, yo no viro. Y Brian con la línea aquí. ¿Qué? No. De hecho, hubo una persona que tiene un negocio allí en Corozal y dijo, mira, me quitaron a mi mejor cliente. Porque el tipo había estado allí pariciando solo. La pasó cabrón. La pasó cabrón. Brincó a la conclusión de que Brian se fue a pegársela. Ajá. Él les fue a pasar la cabrón. De hecho, lo compararon con Luisma. ¿Recuerdan? De hecho, Luisma hizo un comeback también porque lo entrevistaron. La historia está chévere. Molocco lo entrevistó. Está muy embustida. Sí, pero está chévere. Está entretenida. Está entretenida. Exacto. Y ahora el cabildea por los presos. Yo esto yo lo pongo como en ciencia ficción, pero está cabrón. Sí, pero él estuvo a par de veces preso. En ese tiempo se separó de él. Él sí se divorció de la esposa de él. Por estar bregando a un cristal mes allá en Arkansas. Exacto. Sí, por eso fue. Casina, cabrón. Sí, porque él dijo que tuvo que una vez en un momento como que en el apartamento él metió como cinco mujeres. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. No, no, señor. No hay bicho para tanta gente. No hay bicho para tanta gente. No, no, no. No, no, no. Dos te las creo, cabrón. Exacto. Pero cinco no. Exacto. Mira, entonces este cabrón se desapareció. Pues volviendo a Brian, pues él se desaparece, la gente rápido empieza a decir que es que se la estaba pegando, hicieron memes de ella. Bueno, yo dije que llegó a la casa con pesta de la emisor. Pero yo creo, por luego lo que la persona esta del negocio de Corozal dijo, pues aparentemente Brian no era que estaba con otra mujer, sino él se fue a los dos machos. Peor, peor. Con tres machos. Y yo tengo una teoría de que fue que eso fue una discusión que se salió de control. Ellos tuvieron una pelea, parece que vi en Nasty, y él dijo, me voy pa'l carajo. Exacto. Y entonces, después creo que salió, de hecho, creo que después salió una tía o algo de él. Sí, diciendo que ella también. De que ella tenía problemas mentales, ¿verdad? No, que ella también era otra joyita también, que se había desaparecido. Bueno, cuando tú terminas en un video de las monjas raperas bailando. Ajá, ajá. Ajá, sí, porque eso es otra. Terminaron siendo influencias. Tú no eras normal. Ajá. Pero a mí me contaron que supuestamente ese tipo, ¿verdad? Estos son bochinches así de pasillo. Pero los vamos a contar como quieran. Pero los vamos a contar como quieran. Aparente y alejadamente. Aparente y alejadamente. Que supuestamente él te cato. Pero te cato, te cato. Yo soy te cato. Todos somos adictos. Describe te cato. Bueno, ok, ok. Vamos a por... No, de aguja no creo. No, no, no. No tiene cara de aguja. Hubiese vendido la ropa que salió. Porque si es de marihuana y perico, te convertiste en una tía. Es doña Meli. Sí, doña Meli. Es te cato. Y el pobre hombre lo que hace es huelar el perico. Sí, 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 sí. Vendiste doña Meli, pero... Ella misma empieza a vender limbo. Dios, pobre muchacho. Es doña Meli. El día, el día de fiesta de Navidad. Viste como... Ay, me han dicho que es... El comentario que le he pidió para mí que es te cato. No, es que me dijeron que él tiene problemas de droga. Viste como poco a poco vamos sacando el perico como sustancial. Ya está más normalizado. Ajá. Que él se... Yo creo que hoy en día el perico es tan tan normalizado como lo estuvo en los años 70. Claro. Ese va a ser el próximo Five Hour Energy. Ah, yo estoy loco con los dispensarios de perico. Pronto. Pronto. Dispensarios de un perico. Ah, 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 ah. De hecho, ahora que me enseñan... Los narizos de nariz. En Utah van a abrir un dispensario de opioides. Uh, wow, wow. Eso está al galo de heroína, meth y no sé qué. Mira, la perfecta vida ahí. Exacto. Cabrón, eso está bien loco porque creo que la ley va a permitir una cosa y van a abrir un dispensario, el primer dispensario de opioides. ¿Dónde es eso? Perdóname. Creo que es Utah, el estado. Pronto viene la pulga. Claro, ¿de los mormones? La pulga va a venir. Creo que no estoy segura si es Utah, pero... ¿Verdad? Porque Utah, Utah, joven, hasta con el alcohol. Exacto. Para tú poder beber en una barra, tienes que sacar una licencia del estado. Ajá. Es una mierda de lugar. Qué mierda. Bueno, los mismos taxistas me lo decían, cabrón, vete para Las Vegas. Esto es una mierda de sitio. No, y todavía en Estados Unidos está lo que se llama los Dry Counties. Los Dry Counties. Sí, 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 los Dry Counties. Es un sitio donde no se bebe, punto. Sí, en... Terrible. En Texas hay par de sitio. Ya era el país más libre, el de más libertad. En Texas hay par de sitio donde vive mi primo. Eso es un Dry County de Texas. So, después de las 10 de la noche, yo tenía que salir a casa el carajo para poder comprar alcohol. Diablo, qué mierda. Porque la gente se somete a eso. Y no hablemos de los sundown towns. Me voy a tirar un Brian. Mira, y después... Diablo, sí. Después el chamaco hizo anuncios y todo, ¿verdad? Sí, se puso... Oye... Ah, porque primero ella salió. Mira, Brian ya apareció. Muchas gracias a todos. No quiero decir más nada. Ah, entonces viene... Tú no cuentas el bochinche porque nos involucraste desde el principio cuando se desapareció. Tú emocionalmente me comprometí. Nosotros estamos involucrados en este problema. Qué malo sabe. Pues la cosa... Ya, lo cabrón, qué peste. No, Valiente mismo me lo dijo que se sintió como un zángaro porque él compartió. Él dijo, espérate, este pan es de Corozal, déjame compartirlo. Ah, para ayudar, claro. Y de momento aparece y como que no, cabrón, dime la historia. Ahora nos cuenta. Pues la cosa es que recibieron obviamente tanta atención que tan pronto ellos aparecieron, mucha gente empezó a exigirle... Como que cuenta. ¿Qué hacía? Entonces, ella pues reacciona a esto, molesta. Ah, sí. ¿Eso es problema de nosotros? No, es problema de nosotros. Exacto, tú nos involucraste. Yo compartí, me debé explicaciones. Mira, esto es como cuando tú estás viendo una serie en Netflix y te la cancelan a mitad. ¡No! Exacto. Es como ver Marco Polo en Netflix. Sí, sí, sí. Te dejaron la historia ahí a mitad y como que cabrón, aquí pasó más. Y después ella empezó a compartir muchas cosas, fotos de ellos y estaba como que vendiendo la relación. Estaban demostrando, sí, estaba, estaba, se pusieron showing off. Y ella hizo un page. Y se pusieron a su relación, hicieron una página y se pusieron a attention whore, se pusieron influencers. Van a terminar con OnlyFans. Por lo menos van a terminar en OnlyFans. ¿Ustedes creen? Sí. Es que son feos, nadie quiere verlos. No importa. No importa, pero hay gente de pato si puede caer. No, eso es una ley, no importa. O sea, tú puedes poner la gente que sea chingando y la gente va, alguien va a pagar por eso. Sí, exacto. Ah, bueno. Pero en el caso mío es por morbo. Sí, sí. Está bien, pero alguien va a pagar. Pero alguien no va a pagar. Le pagas hasta el Time, ¿verdad? Le pagas el OnlyFans. Seguro, seguro. Para ver las Quirtián. Coño, pero facturaron y todo. Ya están haciendo los anuncios. Sí, mira, ahí estamos viendo. Ah, sí. En un dealer, ¿verdad? En un dealer. Yo no sé si le regalaron la guagua o le dieron más barata. No, por favor, yo les estoy jodido. No, no, no. O realmente no le dieron, le pagaron por el anuncio, pero no. No, y atarte una guagua es una mierda porque eso, tachos, no te la cambian hasta que se jodido. No, pero el de lo de las drogas yo no lo creo, Meli. Yo no lo veo. Ya le está mirando los brazos. A ver si está apullado. No, no, no tiene marcas de... No tiene nada. Bueno, pero hay que chequearle entre los dedos de los pies. Sí, por debajo, en la planta. Exacto, exacto. Ahí se inyecta. Ahí se inyecta. Ese truco lo decían de... Ahí empezaban para que no se marcaran. Ajá, exacto. Sí, esa era la manera en que la gente de chavos, de dinero, ejecutivos, podían bregar por la planta de los pies. Exacto. O si una mujer tiene el clítoris bien duro, tú dices, tú te pudieras ver hoy una cabrona. Sí, se les pone. Sí, es bueno saberlo. Detalles, detalles que es bueno saberlo. Tan, canta. Ya hablo más. Sí, sí. Mira qué más hay. Pero eso es bueno que pasa porque también es que la gente comparte tanto por internet. O sea, el internet te ha jodido porque, oye, en nuestra época, nosotros salíamos de casa, a las, qué sé yo, era domingo o sábado y salíamos de casa. Repórtate esta hora. Y tu mamá decía, si estás vivo, a las seis de la tarde... Aquí hay comida. Exacto. Si estás vivo. O sea, no había manera de saberlo. No, y antes... Ahora... Ahora, yo los otros días vi un meme que un chamaco escribió como que a los noventa tienen que haber soqueado tanto porque no había internet. Estar encerrado en un cuarto sin internet y otra persona le contesta. Bueno, pues, la gente no estaba encerrado en un cuarto. Cabrón, para nuestra época, a las diez de la noche pasaban un anuncio que decía, ¿sabes dónde están tus hijos? Exacto, exacto. O sea, nosotros donde menos estaba mujer en el cuarto. Pues en la casa, tú salías y tu mamá te decía, pues ojalá ahí, ¿verdad? Y no te secuestran y te maten. Pues, amigo, pues no sé, los últimos ochenta mil años de historia fueron una mierda para la humanidad, porque no había nada de eso. Sí, no, nuestros papás decían, bueno, a las nueve de la noche, ¿cómo es? A las seis tienes que estar aquí. Después de las diez salgo a buscarte. No sabemos si está vivo. O después te buscaban con una correa o algo. Exacto. Sí, sí, mi viejo era de eso, mi viejo era de eso. Algo así, y cuando regresa está viral en Facebook. Voy a buscar la jefa en caballo, caballo, si no, está un chamaquito. Voy a buscar la carne. Sí, como mi imagen, que yo le decía, voy para la cancha, me desaparecía, y mami pasaba por la cancha para ver si yo estaba jugando baloncesto. Porque el mayor miedo de mamita era que yo fumara marihuana, y yo termine fumando marihuana. Como quiera. No era de que te secuestraran. No, era de que se está fumando marihuana. No, solamente te metes, te la unta, cabrón. Si, mami, fracasaste en tu misión. Tú sabes que mi vieja era igual, cabrón, le sale el peor miedo de ella, que yo fumara marihuana, y yo como, mire, si un día un tipo viene y me come el culo. Ajá, me viola, como aquel. Después que no te haga fumar marihuana. Exactamente. Y después te limpias la leche y sigues caminando. ¿Qué vas a hacer? Pero lo importante es que yo fume marihuana. Eso pasa cuando fuman marihuana, que se violan. La gente que fuma marihuana termina siendo violada. Mira, es como el meme de que toda la vida nos dijeron que no acepten drogas de los extraños, y nunca ningún extraño te ofrecieron drogas y después de adultos, tú sabes que... El señor que daba drogas en la escuela. La droga gratis. La droga gratis, eso nunca pasó. Eso nunca pasó porque las drogas son caras. Exacto, son caras. Y dárselos a niños que se viste luego. Y drogas a niños. ¿Tú sabes cuántos tatuajes de Cracker Jack yo dejé sin ponerme por el miedo ese de la droga y los tatuajes? Diciste que era con drogas. Qué estúpido. Sí, sí, sí. Qué estúpido. Ahora viene alguien que se untó eso y se venía. Y si te hagan. La pasó bien mal, la pasó bien mal. Ahora sale aquella diciendo que ella conoce a la tía. Que una vez se puso el tatuaje de Cracker Jack. Así empezó, esto en la voz empezó con un tatuaje de Cracker Jack. Sí, sí. La pucha y lo tatuó. La pucha y le puso un tatuaje aquí en la mano y empezó a sentir frío. Todo era sweet hasta que ya no lo era. Tengo frío que tú me diste, cabrona. Mira, vámonos por una pausa ahí. Pinnacle Financial Group es una agencia de seguros e inversiones que ha ayudado sobre 12,500 familias en los Estados Unidos y en Puerto Rico a establecer un buen plan financiero. Si te estás mudando a los Estados Unidos o si tus padres o familiares se están mudando, Pinnacle les ayudará a establecer los seguros necesarios. Desde planes de gastos finales, pólizas de Medicare, seguros de vida y planes de retiro. Cuentan además con un departamento dedicado a pequeños y medianos negocios, donde te ayudarán a establecer tu corporación. Síguelos en sus redes sociales, a Pinnacle Financial Group y a Ricky G Advisor o llámalos al 954-601-9555. Pa' ti y pa' el corillo, los tips de Don Monchis son perfectos para todo tipo de ocasión. Su menú incluye 11 alternativas que van desde el clásico Cielito Lindo de 7 capas hasta la Doña Lasagna, un dip original de la casa que te hará la boca agua. Tienen además opciones veganas y vegetarianas y dos tamaños a escoger, pa' ti y pa' el corillo. Cuentan además con el servicio de Monchi Bar, una estación Grab & Go que puedes escoger para tu próxima actividad. Síguelos en Facebook, Instagram y TikTok como a Don Monchis PR. Para ordenar, escríbeles por WhatsApp al 787-513-6208 o por DM en cualquiera de sus redes. Si quieres que tu evento sea diferente y memorable, mi vacilón Photo Booth es tu solución. Tus invitados disfrutarán del Selfie Spinner 360, una plataforma en la que una cámara graba en 360 grados y en segundos produce un video con música y efectos de slow motion alternados con boomerang y reverse. Todo esto con branding del evento como overlay y listo para compartir en sus redes sociales. Mi Vacilón Photo Booth también continúa ofreciendo sus servicios tradicionales tales como Studio Photo Booth, Selfie Photo Booth y Selfie Roamer con las debidas precauciones y protocolos. Para cotizaciones, visita www.mivacilónphotobooth.com, dales like en Instagram at MivacilónPB y en Facebook, facebook.com slash Mivacilón. Green Heaven es un dispensario de cannabis medicinal en el que te sentirás como en casa desde la primera vez que los visitas. Ubicados en Plaza Matienzo, en Trujillo Alto, Green Heaven ofrece una amplia variedad de productos de cannabis medicinal y especiales todos los días, incluyendo a los número uno de Puerto Rico, Vital. Visítalos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Ordena por teléfono llamando al 787-945-5070. Síguelos en Instagram como green.heaven.pr y en Facebook como Green Heaven. Bright International Investments ofrece servicios relacionados a las finanzas, tales como la creación y manejo de carteras de portafolios de inversión a clientes que desean invertir su dinero en la Bolsa de Valores en Nueva York. Bright te ofrece una plataforma sencilla que te permitirá invertir de manera segura y beneficiosa para ti, construyendo tu portafolio de inversión. Mientras construyes tu futuro, accede a brightinternationalinvestments.com y búscalos en Facebook como Bright International Investments. Tu negocio también puede ser parte de los Patreones CEO y Exec de Siempre es Lunes. Visita patreon.com slash siempreeslunes para más detalles. Y estamos de vuelta, Corillo, gracias a nuestros Patreones Pymes de hoy que fueron Pinnacle Financial, Don Monchies, recuerden pedir el Don Maceta que es de salmón con miel, mi vacilón fotobooth. Dipe saludablemente. El dispensario Green Heaven donde consigue los productos vitales y Bright International Investments. Y gracias a todos los Patreones Pymes que estuvieron con nosotros durante el 2022 y que continúan con nosotros en el 2023, recuerde que si usted también quiere formar parte de los Patreones Pymes de Siempre es Lunes, es súper fácil, patreon.com slash siempreeslunes. Va a buscar los tiers de Exec y de CEO o escoger el que usted quiera y va a anunciarse aquí, no solamente va a anunciarse en este podcast premiado, sino que también va a tener acceso a todo lo que hacemos en Siempre es Lunes. Entonces, los que no tengan negocio, pues mira, por 10 pesitos al mes tienen acceso a todo el contenido. Volvemos esta semana con las pijamadas. Ay, verdad, que mucho nos extrañamos. Yo y yo tienen que estar ahí, yo y Marco. No, no, estamos peleando y es como, mire cabrón, nosotros también nos damos vacaciones. Dos semanas, dos semanas. Se nos ponen intensitos. Usted es de jefe. Ajá, son mis negreros. Sí, seguramente ellos estaban metidos en fiestas. Claro. Y hacíamos la pijamada y se metían tres personas. Tres personas. Ajá, y nosotros allí jodidos. Y el que estaba peleando no se iba a conectar. No se iba a conectar. Seguramente. Borracho, no se van a conectar nada, seguro. Pero este jueves lo esperamos de nuevo en la pijamada. Vas a vacilar un ratito allí y vamos a tener after también, así que nada, vamos a seguir con los temas. Mira, un tema también, ya que estamos hablando de estas parejas tan bonitas con las que empezó el 2023, el presidente de la UFC, Dana White, fue filmado, va bofeteando, ¿verdad? Teniendo un altercado con su esposa, porque quien primero da, ella le da un bofetón a él y él le responde para atrás. Parece que están bailando en esa foto, ¿verdad? Hasta el video, ¿verdad? Ok, esto pasó en 31, esto pasó en Año Nuevo en México. Ok. En la despedida de Año. O sea, siempre pasan cosas así en México, ¿verdad? Sí, sí. No, es que el mes calda duro, el mes calda duro. Oye, ya tú te ponas pues yo. Sí, el mes calda duro. Te fue en jangueo. Ahí fue. Ahí fue. Espérate, le metió un bofetón. Le metieron, sí, sí. Es que tú estaban mirando por la otra vez. Es que él, sí, sí, él se ve cuando le da. Se ve, se ve, sí. Se ve cuando ella le da el bofetón. Parece que están discutiendo, él la agarra. Ella le metió el bofetón y después le da a ella. No, y si ves el video desde el principio, parece que la pelea ya venía desde antes. Sí, sí, yo estaba. Se venía cocinando. Sí. Se venía cocinando. Pon el video desde el principio. Se prepararon en cabrón. Se fue que vi un culo. Ella estaba encojonada. Oye, yo le meto a este cabrón. Ella está, exacto. Ella está diciendo lo que tienes lupita. Ella tiene la posición de yo estoy alta de este cabrón ya. ¿Quién es lupita? Sabes. Como que señor, dame paciencia porque es que le voy a dar. Yo imagino que la cama de este señor es un octágono. Sí. Pues mira, a ellos los separan panas de ellos que estaban ahí en el lugar porque esto era todo un área VIP en la discoteca donde estaban ayer en México. Ellos hablaron ya públicamente. Él dijo que... Esto es normal. No, no. Al contrario. Llevan 39 años y las cosas siempre han sido intensas. Llevan 30 y dijeron que esto nunca había pasado antes. Se pidieron disculpas mutuamente, que los más afectados son sus hijos por todo esto que papelón. ¿Cuántos años tiene este señor? 53 años. De verdad, se ven jóvenes los dos. Sí, sí, se ven jóvenes, es verdad. Los nenes en la escuela, los bulean. Tú eres tu papá, pega como pato. Sí. De hecho, y probablemente no tenga muchas consecuencias. La única consecuencia sí es que Dana White... Es México, no va a pasar nada. No, Dana White... Exacto, si son un chamaquito. Exacto. Es una opción de violencia que tampoco... En la parte de USC, él formó una nueva liga que es de Power Slap. Ajá. Y eso se supone que iba a estrenar ahora, esta semana, ahora. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Power Slap. ¿Bofetones? Bofetones. Ah, que le estaba practicando, entonces. Exacto. Los que se dan la mano y... No, no, se paran uno al lado del otro y se ponen... Ah, ok. ¿Has visto esos videos? Sí, sí. Va, cabrón. Y el primero que caiga inconsciente es el que pierde. O sea, a Power Slap se dan unos sendos bofetones. Sí, son bofetones, y la cosa es que ya empiezan como que... Bueno, se han noqueado. Sí, sí, sí. Así, de que están tiendo y es como puñeta, hay que ser bien estúpido. Y se ponen talco en la mano. Y es como que, cabrón, te la voy a sonar, te la voy a soltar. Sí. Guau, qué cosa va. Están las dos ligas, hombres y mujeres. No sé si... Realmente yo no sé si lo dividan. El estrenó la liga mixta. No sé si lo dividan por peso. Interracial. Interracial. Interracial, intergénero. Sí, sí. No sé si lo dividan por peso. Honestamente no sé, pero que es que... Es que tienen que dividirlo por peso. Imagínate una de 300 que le tomó el 150. Sí, sí. Te pongas que así tuvieras un bofetón a Javier. Chacho. Pues la cuestión es que pasa esto justo antes de que estrene eso en TBS y lo atrasaron una semana, así que... Esperando a que baje el fueguito y esa cosa. Sí, pero... A ver en tu idea como Boboni. Fue como que el peor tipo de... Boboni me tiene, darle a mi mujer. Fue como que el peor timing. Borrado. La peor momento para que pasara eso, donde el dueño de la... El presidente de la compañía de Power Slap les diera una bofeta a la esposa, ¿entiendes? Fue como que... Ah, sí, sí. Él cree en su marca. Sí, sí. Yo lo meto. Esto es otro dilema moral. Estos temas están al caro. Sí. La gente está bien. ¿Qué fue? El mundo no le bajó. Tenemos que hablar de lo que hay que hablar. Está cabrón. Pero oye, se fueron por igual. Como que, ah, tú me diste, yo te di para atrás. Sí, él le dio medio patito también. Sí, no, no. Sí, le dio medio pocillo, le dio medio... Ah, exacto, exacto. Es como que está bien, pero no le dio un puño. Sí, no, no, exacto. Bueno, yo he visto peleas así de pareja. Yo una vez guiando... Las patas se pasan peleando así, después están juntas. Yo una vez guiando para Caguas, en el Expreso, había una Tacoma frente a mí, y atrás estaban los nenes, y mamá y papá estaban al frente. Caja, caja. Estándose en los cascos. Yo le puse eso de la tunda en la tundra. Yo recuerdo una vez en Cabo Rojo, la parte con la playa que te llevas hacia el poblado. Ajá. Era como un grupito como de cinco panas, y estaba la pareja... Bien patos, todos machos, ¿verdad? No, 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 no. Era un hombre y una mujer, y como tres panas más de ellos. El tipo era como dos veces Joy, y como de seis pies. Ajá. La chamaca era así de flaca, y la chamaca venía desde mitad de la playa hasta donde los perdimos de vista, pero metiéndole bufetaje. Lo vio pillando un culo, lo vio mirando un culo obligado. ¿Entiendes? Ajá. No, creo que haya sido ligando un culo. Sí, sí. Ella se escuchaba borracha. Pero ligar por ligar, no creo. No, no, eso es que se viene rápido y le... Sí, sí, estaba alta. Estaba alta y le tomó borracha, sí, sí, sí. ¿Cuántas veces te he dicho que te casquetes primero? Ajá. Y pero dándole... Que me ayude a que le bajes. Ajá. No, eso te quita porque la diferencia de pesos era tan increíble, era como que... O sea, era ella a él, ella a él. Entonces el tipo estaba... Yo sé que esas mujeres son como chihuahuas. Era una chihuahua. Era Nati Natasha aprendiendo a Rafi Pina. No. Sí. No, porque Nati Natasha es más... ¿Qué? No, Rafi es alto. Rafi, sí. Sí, pero Nati es... Rafi tiene esta goroba. Sí, pero Nati no es un palo. Pero Nati no es un palo. Pero es chiquita, es chiquita. Pero Evo es grande. Sí, pero ella no le da con el culo, Marisol. Le da con las cabronas manos. Sí, pero eso como quiere espeso. No, y además Rafi es diabético que cuando Nati se quiere desquitar, le inyecta azúcar. Ajá. No, cuando Nati lo quiere joder, le dice, baby, ¿quieres esta Coca-Cola? Que es de dieta. Pero no es de dieta. Y lo mata, lo mata. Inyectándole Coca-Cola. Ay, Dios, qué horrible. Oye, Rafi, te queremos afuera. Sí, free Rafi, por un 20-23. Y recuerda que siempre nos puedes tirar, que sigan las ofertas abiertas a Free Rafi. Por un 20-23 donde Rafi pueda abrazar a Lupi. Ya está bueno, ya está bueno tener ese macho allá adentro. Ya le aprendió su lección. Pasando necesidades y eso. Es innecesario. Yo no sé si pasando necesidades. Sí, pero tú sabes. Oye, por más bien que tú estás... O sea, tú puedes estar en una jaula de oro, sigue siendo una jaula. No, no, claro, claro. Yo puedo vivir. Qué moeta, cabrón. Pues yo puedo vivir en una jaula de oro. Oh, ¿viste? Sí, tú lo ves así. Yo puedo vivir en una jaula de oro. Quiero hacer menudo. La empeño después. Mira, hay uno que empezó el 2023 bien cabrón, como mismo lo pronosticó, es el señor Benito Martínez, Bad Bunny. Bonnie. El señor Bonnie. Ay, ¿me puedo ir? ¿Para que hablan de este tema? Este tema es ya harta tanto. Sí, sí, sí. O sea, el 2022 nos dio demasiado Bad Bunny y el 2023 dijo, yo voy a seguir por ahí dando banda, cabrón. Guárdate un rato, deja de joder. Pero esto pasó en el 2022. Porque lo vinimos arrastrando, ¿verdad? Esto pasó en el 2021. Yo entiendo que sí. No. ¿Esto fue la última semana del 2022? No fue el 30-31. No, esto fue como los primeros. ¿Primeros dos días? Sí. Yo creo que fue como el dos. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Ajá. Sí, pero que actó como un huele bicho. Actó como un huele bicho. Mira, para la gente que no sabe, de nuevo, si usted no sabe ese tema, también. Está el video, está el video. ¡Oh, Dios! Este es el gran video. ¿De dónde? Mira que clase de brazos. Mira, ese celular lleva a casa el carajo. Tiene brazos, tiene brazos. Tiene brazos. Hay brazos, hay brazos. De todas las peleas que han tenido, no lo hemos reconocido lo suficiente que tiene un buen brazo. Yo digo, esto es una promo para grandes ligas. Yo creo que ese es el próximo paso. Respeten el espacio, dice él, que él nunca ha establecido un límite con los fanáticos. No, exacto. Y entonces le pasa esto y dice, cabrón, pero es que tú nunca has establecido un límite. Pero es que yo creo que son dos cosas distintas. Ahí se la tengo que pelear porque si él está en una fiesta joda, en joda, en modo joda, y se le pegan para... Pues yo pienso que no es lo mismo que si él está caminando por ahí y que venga alguien de momento a... Pero es que él se tiró la foto normal. Bueno, es que ese tipo de gente eso va a ser... Ajá, yo creo que está endiosado, está endiosado. Yo creo que ahí... Digo, y estará al nivel del que él está, está cabrón también. Supuestamente, porque esto es donde ocurre es en República Dominicana, en Casa de Campo. Entonces, él estaba en este restaurante. Yo no sé qué es Casa de Campo. Los borigua y los dominicanos no dejen mezclarse, ¿verdad? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. O sea, y esto es a menor escala, pero una vez con Chente en un juego de los cangrejeros, yo, al final del juego, o sea, yo tuve que sacar a este muchacho, nos tuvimos que ir esquivando gente y tratando de buscar la manera que no se pegaran tanto, porque es que papi, se te pegan así como... Claro, ajá. Son gremlins con celulares. Fotito, fotito. Y uno como que, cabrón. Pero obviamente no le tiramos el celular a nadie. Claro, no se le tira el celular a nadie. La gente... Ider lo quería hacer, pero lo frenaron. Ider lo pensó. Ider lo pensó probablemente. No le voy a quitar el teléfono a este cabrón. Es el que deja el celular y dice, ¡ladra! Pero lo que pasa es, supuestamente, yo leí Somewhere, que en ese restaurante donde él estaba con sus amistades, con el corillo con el que él andaba, por lo general sacan a la gente por otra puerta cuando van famosos. Y que ellos insistieron, vuelvo, esto fue que lo leí, yo creo que en Twitter. Irse por la puerta normal. Irse por la puerta normal, donde ya le habían dicho que había una fanática, había gente que se aventara a lo que él estaba allí. Dos de enero, Marisol. Dos de enero. Pues entonces, él decide salir por ahí. Hasta Damari López salió hablando de esto, diciendo que realmente, si tú no quieres... Sí, pero es que ella tiene un punto. Porque uno pasa el homba con y la gente piensa, ¿qué dirá? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué estará pensando Damari López? No, pero fue que ellos lo discutieron en el programa. Y Tony Costa, tú también. Dios mío, que no le damos, imagínate hubiese sido Alaya que le tirara su celular. Mira, pero entonces... Alaya merece que le tire el celular, pero contra el piso. Ah, sí. Para que aprenda humildad. Supuestamente, él sabía que había gente y como que era... Él sabía, supuestamente sabía que había gente y como que era salido. Al principio yo pensé que era, que iba a salir que eso era un video, porque como recién él había hecho con Alka el... Ah, la yumpa. Ah, la yumpa, la yumpa. Ah, la yumpa. ¿Qué te doy? Yo no sé un carajo de eso. La yumpa. ¿Qué carajo? Fuap, tú supiste. Tú supiste. Ustedes me están corrigiendo de dos palabras que no existen. No importa. Claro, cabrón. ¿Qué carajo es la yumpa? La yumpa es más que la yumpa. Más que la yumpa. Eso es una palabra inventada. Eso no existe. No, viene de yumpshot. Viene de yumpshot. Ah, bueno. Ahora está bien. Tú tampoco sabes lo que es yumpshot, ¿verdad? No, si esto no es de lucha libre. ¿What? Tú supiste. Tú supiste. Mira, a raíz del revolución, él escribió porque obviamente le cayeron arriba y con toda la razón. Y lo cocotearon duro. La persona que se acerque a mí, en un tuit borrado, porque ya no está. La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Hashtag, sin cojones me tiene. Yo creo que ahí fue que la gente, yo creo que ahí fue que... Ahí fue donde se empeoró el peor. Él mapeó mierda ahí tampoco, porque lo hizo primero con huele de bicho y luego tiraba eso y la gente como que... Ah, sí. Oye, pero al fin del día, esto fue... No, dice el otro video que él estaba recogiendo celulares, una mierda así. Ah, que le quitó un celular a un chamaco en una discoteca. Ese cabrón llevó a la República Dominicana virado. Sí, como de cabrón, tú aquí te crees bien, bien descontrolado. El cabrón es de los que viajan a otros países y dicen, la ley ya no aplica. No aplica. Aquí esto no aplica. No aplica a mí, porque yo soy ciudadano americano. Y luego viene a dar lesiones morales acá, que eso es lo más cabrón de, porque él se pasa regañando con su... Regañín. Regañín. Diablo, qué piquete tiene el chamaquito. Mira, al fin y al cabo, lo que... Todo era cuestión de decir, le quedó mal, punto. Le quedó mal, debe disculparse. Y seguimos, pasamos la pancha. Ah, es que le compró un celular nuevo a la pancha. Pero como es fucking Bad Bunny, estuvimos todavía... Claro. Pero todavía estamos hablando de la mierda. Es que ella lo recuperó porque el celular no cayó en el agua. Ah, no cayó en el agua. Pero eso lo dijo a los fuckers. Bueno, no sé. Eso lo dijo a los fuckers a nadie. Y a los fuckers por lavar imagen, hace lo que sea. Bueno, pues anyway, la cuestión es que supuestamente ella... Muchacho, que qué es. Ella supuestamente está ahí que es en depresión, yo no sé qué, salió un reportero allá. ¡Pera, cabrón, embutera! ¡Mere, señora, vaya a darse de... ¡Vaya a darse de... Y eso es en casa de campo, esos de ricos allí, ella tiene el chavo que compra uno nuevo, que se vaya para el carajo. No, no, y que... Ahora yo voy a defender a Bad Bunny, para el carajo. ¡Vaya a darse de... ¡Cabrona! No, y supuestamente... Una que me encobone más que los depresivos. Vete a llorar para otra puta parte. Supuestamente ella va a proceder legalmente contra Bad Bunny, pero... Ella está buscando atención. Es como que a mí... Ya le gustó estar en boca de todo. Sí, sí. Quiere seguir, Dan, quiere seguir... Y salió un post ahí como que los números de Bad Bunny habían bajado, pero yo no lo creí eso. No, pero sí, supuestamente... Esto lo reportó... Y después el borra, el tweet. Sí, pero son los streams los que bajaron. Pero demuestra como una caída en el consumo de la música, pero no... La gente está escuchando a José Noguera también. Lo que pasa es que es el tipo de cosas que es lo que se llama... Falsa equivalencia nuevamente, porque si el disco salió hace meses atrás... Me gusta ese término. Exacto. Falsa equivalencia. Se lo voy a hacer a sol cuando me ubique. Falsa equivalencia. Como si fuera una carta. Y lo termina con un fwap. Tú supiste. Falsa equivalencia, porque el disco lo tiró hace meses. Él ya no está dando conciertos. Estamos en Navidad, obviamente... Estamos escuchando a Taylor Swift. No, no, en Navidad. Es más probable que un vaso navideño suba más en... Ah, claro. Entonces, pues, el verano, un vaso navideño... El tiro Gato de Noche. Me gusta, me gusta Gato de Noche. Qué jodienda. Gato de Noche está bien, cabrón. Está bien, je puta. Está muy buena. Es una buena roda. Yo decía, mano, se cogió un break y viene y tírala. Y yo, cabrón, que no tienes más nada, vete. Guárdate. La verdad es que los dos lados de la conversación estuvieron inmamables. La iglesia de Baboni estuvo inmamable porque no quería ceder de que lo que hizo fue una huele bichería. Fue un huele bicho. Y la iglesia anti-Baboni estaban inmamables porque parecía que Baboni había matado a un bebé. Había cogido un perro y le había... ¡Plaa! Yo le dije eso mismo a Maricu. Al final del día, el tipo parecía un huele bicho, pero fue una bobería. Él no mató a nadie borracho, viviendo borracho. O sea, nada que ver. Esto es un cabrón celular y lucido como un huele bicho. Nada que ver es para que lo mojan con la intensidad. Nada que no se resuelva con mil pesos dominicanos. Sí, que serán 20... O sea, los dos lados estaban inmamables, inmamables, inmamables. Porque es como que ha caído un ídolo. No, cabrón. No cayó nada. No cayó nada. Sí, porque entonces estaban los que odian a Baboni, estaban celebrando porque por fin... Le dio la razón. Yo sabía que él era un huele bicho. Yo sabía que este tipo era un basura. Desde la caída del Imperio Romano no celebraban tanto a estos cabrones. Sí, sí. No se ha caído nada. Tienen que bajar los 80. Cálmense. Lo hacen bien. Lo más cabrón es que no se dan cuenta. Pero es que eso son las cosas de estar tan pegados. Lo tienen endiosado de las dos partes. La iglesia que lo alaba y los que lo odian. Cabrón, lo tienen endiosado porque están pendientes de cada puta cosa que ese cabrón... Yo tengo gente que sale en noticias de él y él se mete en pelea. Y odian a Baboni. Es como que cabrón, ustedes saben más de Baboni que esos fans. De los dos lados lo endiosan. O sea, bien cabrón. No sé que Baboni es pato ya. Que tiene que ver. O sea, lo quería decir. Fuak, tú supiste. Aquí es, cuak, tú supiste. Chistón de pato de adolescente. Cuak. Nos vas a cancelar, huele, bicho. Así empezamos este 2023. Vamos a ser 2023 cancelados. Cancelados, cabrón. Pero ¿sabes qué? Le ganamos a Crime Pot. ¿Y sabes qué, Crime Pot? Nosotros estábamos como que vamos a cogerlo suave. Pero el año que viene venimos más duros todavía. Exactamente. Y lo vamos por un cuarto año consecutivo. Vamos a barrer, pero feo, feo, feo. Si no se hubieran quejado, bueno, nos han dicho, pues, para hacer más, para el año que viene vamos a decirle que ni nos pongan. Si, cabrón, lo avisamos a última hora. No, no, el año que viene. El año que viene, esto va a tener que ser, el premio va a tener que ser el premio siempre el lunes. Siempre el lunes. Y no va a recoger los premios que se gana siempre el lunes. Hizo lo mismo que Bad Boy. Sí, pero bueno, bueno, bueno. Pero nominaron, carajo. Nos fuimos todos. Javier, ¿qué carajo pasa contigo, cabrón? Javier, fueron todos. Nos vas a tirar a nosotros, cabrón. Fueron todos. Javier, me dice ahí el come son de siempre el lunes. No sé si tú lo sabías. ¿Qué le pasa a este señor? Ajá. Está desatado el cubano. Sí, qué carajo. Digo, pero Javier, no te preocupes. Aquí es el departamento de recursos humanos. Yo lo dije allí. Y aquí los mismos van a volar. Yo lo dije allí al recoger esto. Dije, yo no sé qué carajo yo hago aquí. A mí me mandaron para acá. Yo me llevo esto para casa. Ay, yo me caí, ¿verdad? Yo me caí. Esta cabrón se cayó también. Subiendo las escaleras. Mierda. Que tenían las botas, los tacos. Porque tú no sabes caminar en tacos. Tenía tacos. Ah, que ese es el problema. Ella tampoco sabe caminar en tenis. Sí, sí. Es que Meli es como una dinosauria, ¿verdad? Yo no sé caminar. Déjame empezar por ahí. Ella no sabe caminar. Sí. Y Marisol es una gira fenana. Dios mío. Porque ella camina con los taquitos, pero es samba. Y siempre es como un riesgo que se va a caer. El panario nos pagó las cervezas. Que yo te hice el cuento. Ah, no le dieron cerveza gratis. Cuando nosotros fuimos los ganadores del segundo mejor podcast. No, no, no. 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 Pero ¿qué le pasa, Luis Herrero? Cabrones, pónganse para la vuelta. Porque nosotros somos los campeones. Tres años corridos. Y no nos pagan la cerveza ni nada. Y que también consumirla y que se vayan para el carajo. El año que viene nos vamos a recoger un carajo. Y vamos a ganar eso por pera. Ay, Dios. Yo quiero las cervezas gratis. Yo no sabía eso. Sí. Estoy uncojonado ya. Gastamos, ¿verdad? Gastamos dinero. No, no, pero. ¿Cuánto fue eso? Para enviarle la factura. No, no, pero nos pagaron. Nos pagaron Raúl. El que yo te dije que era vecino. Sí, el vecino. Ahora lo que nosotros automáticamente le vamos a quitar. Ya no vamos a hacer Patreon de PPP. Exacto. Se le retiraron ese dinero. Ok. Vamos a los temas. Se los damos a Crank. A Crank. Exacto. 27 minutos de episodio, 10 de anuncio. Y bien lento, ¿verdad? Bien lento. No, sin joder a mí. A mí me gusta. Yo lo escucho. Yo lo escucho para dormir. Yo lo escucho. Es verdad. Es una voz bien buena para dormir. Escuchar cómo masacran gente. Sí. Sí. Buenas tardes. El monstruo. En la noche de hoy podemos hablarles acerca de... El monstruo dutuado. El monstruo dutuado. Y tú ahí. Escuchando ahí el monstruo dutuado como mataba a toda la familia. Puta. ¿Qué más pasó por ahí, Soy? Mira, y yo creo que la noticia que ha marcado, que ha unido a un pueblo, Lich. La bebé a la que coge por el culo. Ay, Dios. Y hablando noticias que la gente la ha cogido bien cero. Mira, yo les voy a decir algo. Yo esta noticia, desde que salió, yo la traté de evitar. Te lo juro, la evité. Yo no me interesa. Cuando yo le vi la cara y la boca a ella, yo dije, ay, yo no quiero opinar de aquí. No quiero saber, no me importa, cabrón. Entonces, empezó a salir todos los días. Y todos los días había como una puta nueva actualización del puto bochinche. Organic en el baño. O sea, cabrón. No, y Meli, es que lo más cabrón fue que en este, ok, para los que, volvemos, los que están debajo de una piedra. La historia, la historia. Esta chica, que ella, pues, aparentemente, pues, tenía una, ¿verdad? Un fan base, por decirlo así. Ella tiene 21 años, ¿verdad? De verdad. Es joven, es joven, es joven. Bueno, por lo menos, cronológicamente tiene 22. Mentalmente tiene como un 14. El no sé cuántos años tiene. Y hace blackface. Y hace blackface. La cuestión es, pero déjenme contar la pregunta. Mira, pues, esta chica se va a virar en las redes un video de ella donde está denunciando al departamento de la familia porque le quitó a su nena. Y que tenía una persecución contra ella porque esta chica, Happens, que se gana la vida vendiendo, ella tiene unos, ¿verdad? Se engancha a la chamaca como un canguro. Sí, como un canguro. Ella se va a una luz en calle y se va a una luz en calle y vende su juguito. Vende jugo y también vende unas ensaladas de fruta, de coco. Eso es tan nice. Pues nada, la cuestión es que ya a ella le habían hecho una querella, aparentemente en el departamento de la familia, por exponer a la nena en la luz. En el tráfico, algo tan volátil como el tráfico. Que, by the way, yo entiendo que está, pero esto fue la que antes las clases graduandas pedían chavos. Ya, el manganzón de 17 años no puede estar en la luz pidiendo, eso es, ni vendiendo chocolate. Pero los cheerleaders, sí, porque los cheerleaders se pasan ahí en la 1, 9, 9. Esa gente yo creo que son más grandes y yo creo que meten quizás a los, pero no son nenes de high school todo. ¿Y qué diferencia tienen ese uno de Girl Scouts? Es que las Girl Scouts no piden en la luz. Pero venden las putas galletas estas. No, mi amor, pero es que el problema no es vender. No, no, no. Esas galletas son las galletas. Oye, a ver, es que tú lo dices, yo mandé a pedir unas, las que a mí me gustan. Las Samos, las Samos, las Samos. No, las de peanut butter. Las de caramelos. Y tú sabes que es lo mejor de esas galletas, que vienen con trans fats. Es que yo las pedí, no me las trajeron. De hecho, ya no hay niños, pues no hay niñas escuchas, hay menos vendedoras en la calle. Pero anyway, no, que las niñas escuchas no están violando eso, porque ellas por lo general venden en el supermercado o algo así. El problema es tener la luz. Las niñas escuchas vendiendo, siempre son los papás los que van a ofrecer la luz. Yo las he visto, yo las he comprado en el supermercado. Pues nada, la cuestión es que, volviendo a... ¿Estás en las galletas de esta? Yo no, no. Y sí, también las de Samoa, las de caramelos. Pero ellas tienen un esquema de marketing, cabrón, porque ellas visualizan, ok, viene un gordo por ahí, a este hay que ofrecerle. Si le caen, es verdad. Ah, mujer preñada, ofrezca. Extraña que no se haya dado el fenómeno de Girl Scouts vendiendo frente a un dispensario. Oh, wow, eso se dio a millonaria. Es un punto ahí. Saliendo del dispensario. Ahora vienen los de los dispensarios cogiendo negras, dicen que... Y ellos mismos ganando. Ay, Cristo. Mira, las Tagalón son las que a mí me gustan. Exacto. ¿Cuáles son esas? Las de chocolate y peanut butter por dentro. Sí, son delictivas, ya las amamos. Las compramos en la Samoa, porque... Las Samoa son cabronas, papi. Y ese mes dejamos de pagar la luz. Exacto, porque valen como 45 dólares. Mira, pues volviendo a Licha. ¿Qué hay para comer? Tenemos el ADHD, pero duro. Sí, bien cabrón. Volviendo a Licha. Es que honestamente estamos bien hartos del tema de Licha. Sí, sí, sí. Pero tenemos que cumplir nuestro deber. Claro, claro. Pues nada, la cuestión es que se va a virar el video de ella, porque ya a ella le habían hecho una querella, se le va a relucir eso. Pero que en aquel entonces el Departamento de la Familia determinó que no había causa. No había causa. ¿Qué pasa? ¿Cuánto pesa la nena? Dio el mínimo del peso de un bebé saludable. Es que la nena, realmente la nena se ve saludable. La nena se ve bien. Es como esos pibis de remolacha. Sí, pues cabrón. La nena sabe lo que le da teta. No, porque ella le da teta. No, pero ya esa nena está grande. Ella tiene que comer otra teta. Le das teta. Ella sale una foto. La lacta, pero tú tienes que añadir. No me regañes. Ajá. Él no es el que le da teta a la niña. Por eso. Yo lo que estoy es aclarándole que el hecho. Sí, ella seguramente le da teta a los gatos. Lo que estoy diciendo es que la nena no vive nada más de leche de teta. Que la nena le tiene que dar frutas y cosas adicionales a la leche de teta. Ella se casaba. ¿Tú vives de leche? Ay. No, vivimos. Que como todos nosotros que nadie vive de esto nada más. Sí, sí. Pero esas dietas veganas son altas en carbohidratos. Sí, sí. Anyway, pues la cuestión es que ella tuvo una discusión con su pareja, con el papá de la nena, donde le sacó un cuchillo, donde él alega que ella lo agredió, le sacó un cuchillo, lo mordió, y el tipo pues le hizo una, le erradicó este cargo a ella, entonces le quita la custodia. No le hizo el Dana White. No, no le hizo el Dana White. Le quita la custodia de la nena, se la dan a papá, y le otorgan una orden de protección a papá. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, ellos dos vuelven. Ajá. Y ahí entonces, pues que al romper, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? Se rompió la orden de protección. Queda sin efecto porque ellos mismos la incumplieron. Ajá, exacto. El problema es, pequeño detalle, que hay una menor envuelta. Entonces, justicia refiere el caso a familia. A departamento de la familia. Y entonces, ahí es que remueven a la menor. La muchacha lo que alegaba era que supuestamente se la llevaron bajo engaño, porque le habían dicho que era para hacerle unas pruebas y que nunca le devolvieron a la niña y que ella no sabía dónde. Claro, porque así tienen que ejecutar, porque no te van a decir, mira, para que entreguen a la niña a la ocho y la tienen que dar con nosotros. Esto es como cuando en Estados Unidos van a reposeer tu vehículo, alguien te coge de pendejo y luego otra persona con la grúa se lleva el carro. Ah, claro. Para que tú no vayas a pelear. Es como cuando te van a entregar un supina. Es señora boca. O sea, que se hacen pasar de algo. Exacto. Voy a seguirle un ejemplo porque me gusta. Anyway, pues la cuestión es, lo que mucha gente, lo que alguien dijo, alguien que trabajaba en... Oye, Licha, puedes vender tus jugos en los Patreon aquí, los Patreon. Oye, verdad, Licha, únete a los Patreones Pymes. Sí, sí, sí. Lo que estaban diciendo era de que la razón principal por la cual el departamento de la familia le quitó es porque cometer violencia frente a un niño es abuso. Sí, seguro, seguro. Si se determina como un maltrato. Que haya agredido a su pareja al frente de la niña se considera como un maltrato hacia la niña. ¿Hemos visto el rostro de este tipo? No. Yo quiero verlo. Él ha sido inteligente. Sí, él no ha sido como Brian. No, no, no. Yo quiero ver a este tipo porque este es el marido de la loca. Hasta ahora lo que sabemos es que le da por el culo a la loca. Verdad, porque ya subió un video, ¿verdad? Sí. Ahí están los videos, ¿verdad, Javier? Cuando pensábamos que todo se había acabado, sale otro puto video. Porque chequéense esto, chequéense esto. Se divide la... En Puerto Rico se forma esta pelea entre los que estaban a favor de que la pobre mujer... Entre ellos estaba mi hermano y mi madre. A los puertorriqueños les encanta romantizar todo. Sí, sí, el abuso. Y romantizaron el hecho de que ella es una muchacha joven. De la teta, de que le daba teta. Que es una muchacha... Que la crianza... Que la crianza con apego. Sí, sí. Que ella es madre soltera. Sí, sí, sí. Que la pobre niña estaba sufriendo porque no iba a coger teta. Le iban a dar comida con vivir a la pobre bebé. No, 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 no. Entonces, que se iba a morir la nena. Yo leí cosas así. O sea, yo leí gente que estaba sufriendo porque la nena estaba buscando teta y le iban a dar vivir. Sí, sí. Yo vi esa mierda de que yo no me imagino a esa niña ahora buscando lo de la teta. No, y esa niña ahora que va a probar... La nena con noves con quechu ahí en el departamento de la familia porque ahí le dieron unos noves. Dios mío, esta niña que va a probar su primer churrasco. Fue una cosa tan... Y esa nena comió cabrón como nunca. Por eso, seguramente. Mami, ¿qué tú quieres hoy? Yo quiero pernil. Y ahora como que diablo, virar con mi madre. Le dieron Coca-Cola. Y ahora, virar que te vas con tu mamá otra vez. A ver, virar con mi madre, cabrón. Los jugos verdes. Remolacha otra vez, cabrón. Comiendo remolacha y apio, me cago en la boca. Ahora lo que me da es jugo de pepinillo. Es que probó un fleja pimil de McDonald's. Le cambiaron el honeymoon por un céler y otra vez, cabrón. ¡Qué horror! Y después papi le da por el joyo, después de que come soya. Y una peste, una peste a culo en esta casa. Porque eso fue en calle y ella pidió pernil. Y el departamento de la familia se la llevó para Guavate. ¡Sí, seguro! Chacho, cuando la lleven a los chinos por primera vez. Esa nena va a su... Sí, bendito, hermano. La llevamos a la nena. Nazaret, donde quiera que esté, te llevamos. Nazaret, señora. Espérate, que quiero comentar porque Gaso escribe algo cabrón. Que la nena se llama Nazaret. Ya, ya sugrita. Gaso puso que poco le faltó para ponerle burra sabanera. Esa nena se va a cambiar el nombre y apronta a Sodoma. Mira, pues el asunto es que se formó esta pelea en Facebook. Bien intensa, pero intensa, heavy. De que la gente estaba sufriendo calentura ajena. Los trabajadores sociales de las redes. A los trabajadores sociales. Entonces, se formó que todo a favor de la muchacha. Sí, el free licha. Ah, ah. Entonces, fue el free licha. Free licha, free licha, free licha, ajá, todo eso. Le devuelve la bebé a la muchacha. Y pues parecía que se había resuelto. Es la situación. Se acabó todo. Hasta que expone el primer video. But wait, there's more. Empiezan a encontrar videos de la muchacha como este. Un dorito más tarde. Ayer me estás afectando. Entonces. Gente, me estás afectando el todo. Pues yo dije, me voy a afectar el todo. Y yo dije, me voy a afectar las partes íntimas. Entonces, yo dije, ay. Hasta el escasho punchi para Miguel. Yo dije, ay, quiero que esté como, como, como. Ahí está el tío como 17 minutos. Suavecito, mami. Ya se ha perdido. Ya no sabía la guitarra. Tum, 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 tum. Windows. Si yo iba a hacer ese video, vamos a estar ahí. No pude. Que quiero que el tótico esté así. Fue el tío. Entonces, cuando estaba peitando el nieve. Pues si pasaba algo más. Obviamente, pues si me comían el chiquito. Entonces, era el tío. Pues creer. Sacándote la suya, mami. Pues creer que me corté el nieve. Ay, ay, Dios. Ay, Dios, me dolió y todo. Y estaba llorando. Y estaba sangrando por el nieve. No imagínate. Tacho, eso me voy a haber sangrado. Para mí que son hongos. Los hongos. Esos son hongos. Es verdad. Esos son hongos. Ya. Ya hizo caca. Ya terminó. Ya está cagando todo esto. Pero espérate. No, no, no. Sí, está cagando. Está cagando. Lo más cabrón es que yo le he ido. Mucho papel coge. Mamá. Dios mío. Dios mío. Ah, ve más. Ay, cómo sale el popcorn. Espérate, ¿ustedes se limpian el culo sentado? O se paran y se limpian el culo? No, yo me levanto. Yo me levanto, besi gordo. Pero es que ella está de pie. Yo no, yo no me levanto. Salió el culo sentado. Ay, ay. Y salió una vez nada más. Ese culo se está cagando. Ay, no. Y así tú quieres que te coman el chiquito. Ya, ya, ya. El de Oliva. Pero se va a limpiar. Mira, se está limpiando. La más cabrón es que yo he leído gente. Yo leí gente que puso, ¿tú te acuerdas cuando Molusco hacía los desde el trono? Ah, esto estaba bien y esto no. Es como que, ok, cabrón. No, no, no. Para empezar, para empezar. No estaba cagando. Molusco no estaba cagando de verdad. Molusco no estaba diciendo que se afeitó el huevo y se cortó. Ni se enseñaba limpiándose el culo. Ni se enseñaba limpiándose el culo. Y yo vuelvo a ver que a los boricuales les encantan las farsas. Él lucía grotesco o normal. Normal, normal. Ah, pero no. Él no estaba haciendo eso. O sea, a veces era la excusa de él desde el trono. Sí, desde el trono. Exacto, me estaba disque cagando. Mira, Meli, for the record, Tim, nos limpiamos el culo parao. Muy bien. Parao. Me estás a bañar. Cabrones. Así sí. Bueno, pero si estoy en el trabajo no me puedo. Yo creo que así se va a llamar el disque. Yo lo limpiamos. Yo cago en el trabajo. Nosotros, el apartamento de nuevo, tenemos bidet. Y a mí me hacen bien feliz los bidets. Ah, los bidet ha hecho que qué son buenos. Digo, nosotros lo teníamos, pero no funcionaba. No, no, no. El planeta tiene. Los bidets. Yo la hago, te puedes pagiar porque sale el chorro duro. Te la vas el duro. ¿Cómo que te puedes pagiar con un chorro? Te paga las mujeres. Tú te echas suficiente presión de agua y ya. Y ya. Ajá. Ok, ok. So tú te... Marisol está mirando a... No, siempre pasa. Marisol está mirando a... No, no. Todas las mujeres. Cabrona, no. Bueno, el chorro, si le... La presión. So tú eras que las que vas a piscina y donde tira la presioncita tú pones la chochita ahí. Claro. Bueno, pero eso no, porque yo he puesto el bicho ahí y... Y hasta el culo. Ajá. Se me para igual. Ahí pegado el borde a la piscina. ¿Qué te pasa? Yo no me salgo de aquí. Eso reencendió la discusión de lo de Leisha porque, nuevamente, hay gente que no quiere admitir cuando las cosas... Cuando metieron las patas. Ella hace blackface, ¿verdad? Porque ella explicó que se pone una base. Ella tiene un gradito. Tiene como 17 graditos. Hay como... Hay par de puntos ahí. Lo que pasa es que parece que la base... Es como que Leisha, no te comas la pega. Es ese nivel de retardado, ¿me entiendes? Lo de la base que ella se pone ahí, ahí yo le doy un poquito de leeway, despacio, porque ella trabaja bajo el sol. So, parece que esa base es como que para ayudarle a protegerla. Bueno, para eso eso... Bueno, se ya te... Se existe son bloques. Barro Calle Llano. Diciendo que, como yo no sé de maquillaje... Y de hecho, vienen maquillajes que tienen SPF, pero vienen de todos los colores. O sea, ella puede machar su color. Eso es una excusa bien lame. Para mí que se pone Barro Calle Llano en la cara. Es posible, eso me lo creo más que ya no, porque es que el Barro Calle Llano me protege de las imprensas de los... Ajá, perfecto. Y desde el primer momento tiene senda cara de loca, todo el mundo lo sabía. Sí, sí, sí. Este fue Reinaldo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que puso eso de que... Nadie se lo quería decir, porque ella tenía crazy guys. Sí, pero es que tiene senda... Yo compartí el estatus de Reinaldo y salieron unas viejas peleando conmigo. ¿Qué te dijeron? ¿Ah, sí? A Marisol le cayeron arriba porque como una mujer se atreve a hablar de otra. Diciéndole fea. Yo le dije, señora, ¿en dónde fue que yo le dije fea a Alicia? Que después yo lo dije, es fea. Es mi opinión y a mí no me importa un carajo. A mí no es que me sea fea. Es fea, lo es. A mí me es scary de mirar. Está loca, tiene cara loca y es fea y hace blackface. Sí, sí. Y tiene el totopelú porque estaba diciendo que se lo iba a afeitar estos días. Y tiene el culo tallado. Y caga a ver de oliva. Y tiene el culo tallado. Y hay una línea así. Y bota papel inodoro con cojones. Sí, exacto. Y no se libe el culo bien. O a menos de que haya cagado duro. Sí, pero duro mucho. Cabrón, cago bastante. Cabrón, esos mojones de soya. Sí, sí. Ah, esos son los que pintan el toile. Sí, sí. Los que van como culebra, ¿verdad? Sí, cabrón, esos mojones crayolas. Los crayolas. Sí, de un mozonde que es como caer. Sí, ese es el marrón 36. Después de eso tienes que lavar el toile. Al final del día siempre quedamos la misma lección. No se metan en lo que no es asunto de ustedes. Exacto. No defiendan que extraño. No se lo lleven al pecho. No se lo lleven las cosas al pecho. Ni hagan gente famosa. Ni hagan gente famosa. No se lo lleven al pecho. Si usted entiende que ella estaba bien, pues cool. Yo creo que ella estaba en su derecho de su nena. Y se acabó. No tiene por qué tomarlo como si fuera una jodida religiosa. Y otra cosa también que yo vi, muchas personas, sobre todo mujeres, personalizaron la historia. O sea, la hicieron de ellas. Hicieron un mental picture. Gracias. Sí, la personalizaron. La personalizaron. Esa es la palabra. Entonces se fueron en poca. Y vamos, ojo, yo estoy de acuerdo que, by the way, creo que la nena no estaba con gente random. Aparentemente estaba con la abuela. Estaba con la abuela del... Con la mamá del chamaco. Ajá. Este... Del marido de ella. Ajá. La realidad es que antes de que un hijo a un menor se lo lleven a una familia de estas, que sí, hay muchas que son buenas. No foster. Pero sabemos también un montón de historias. Claro. Hasta reciente, como en estos días, salió una chamatita. Que le preguntan a Kendo Caponi. A Kendo Caponi, la hermana. Verdad que se pasó por un montón de hogares. Está Raishmar Carrillo, que fue la muchacha que representó a San Juan en Miss Puerto Rico este año. Que también tiene unas historias de eso. Y en estos días salió una muchacha que ella y la hermanita las adoptaron. Y el cabrón las violaba a las dos. Ah, eso salió hace poco. Bien cabrón. O sea, sabemos que el departamento de la familia en ese aspecto... O sea, la realidad es que esa nena es mejor que esté con licha. Con licha. Que haya que esté de esto. Porque en ningún momento está uno, pero... Y se ve que le tiene amor a su hija, ¿no? Ese es el asunto de que, al fin y al cabo, a mí me cae bien porque ella trabaja, hace sus cositas. Claro, claro. Es una persona honesta, está chévere, pero no me lo llevo al pecho. No, seguro, seguro. O sea, no se lo digo. Y se defiende lo indefendible porque la realidad es que si hubiese sido... Si hubiese sido al revés, que hubiese sido el tipo el que la agredió a ella, que es el tipo al que le quitan la custodia de la menor, y ella decide, estarían pidiendo... Sí, no, no, la cabeza del pana. La cabeza del pana. Cori, yo sé que ustedes nos van a decir quién es el tipo, porque yo tengo que ver esto que a otro. ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Enviendo la información. Sí, sí. No ha salido, no ha salido. Salió el papá de ella hablando, pero el tipo no lo sabe. Pero es que la gente del barrio tiene que saber. ¿Ya qué carabes? Javier tiene que saber, porque Javier es de calle. Javier, ¿quién disfruta del sexo anal en tu barrio allá? Eso yo no voy ni a negarlo ni a confirmarlo. Miran parándose en la intermite. Miran, en la intermite hay que chequear ese anuario, porque me huele que el chaval con el chaval es de tu clase. Mira, yo sabía que ese Kevin iba a terminar como una loca. Chequear las fotos de la familia, o sea, las fotos familiares de reuniones, ahora que pasa Navidad, y cuando chequeamos una de las fotos de Licha en los buenos tiempos. Sale Javier. Con la bebé, con Nazaret. Con Nazaret. En el Baby Chow, Javier. Javier, bien orgulloso. Dándole ensalad de codito a Nazaret. Mira, es la prima segunda de Javier, ahora viene Licha. Javier es el que le compra las frutas en Costco para que las venda a ocho pesos allí. Mira, vamos a Parca, dímelo. Mira, vamos a Parca, pero si usted quiere, después, yo sé que está cansado de escuchar de Licha, de Bad Bunny, pero relájese con Vita. Sí, los mejores del mundo, papito. Y se evita ese papelón. Mira, empieza ese 2023 como debe ser con la marca líder en cannabis medicinal en Puerto Rico, que vienen con los cards más brutales ahora mismo. MiG-23, Lucky Dog, espérate que se me fueron. Lucky Dog, Jetpack, Cookie Head, Spider Monster, Nature's Candy, Buwa Bukis. ¿Favorito de Licha? Black Dog, sí, ese es el favorito de Licha. Nature's Candy. Black Dog, Melon Flow, Tata, Wookie Wookie y Piquete número 5. Todos estos cards los consiguen en el dispensario Farmavis frente al Choliceo, gorillo. Oh. Y si usted va al dispensario que usted va y no tienen Vita, usted vaya a ser un lado. Se va para el carajo, sí, sí. Busque donde hay Vita y ahí es donde. Eso no es un dispensario, eso es un punto de droga. Ese está bueno frente al Choliceo, compras tu cannabis y vas a disfrutar un concierto. De Wissi y Yandel que te voy a traer. Que te voy a traer. No, 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 pero estás encerrado allí. Desde el pavo, desde el pavo, yo estás encerrado haciendo conciertos. Celebraron el año nuevo aquí. Todo Puerto Rico ha ido. Estamos cansados, pero felices. Ajá, eso mismo, cansados, pero felices. Mira, saquen la licencia libre de costo en encantotrip.com slash get-certified y con el código exclusivo del lunes van a llenar el formulario médico, el médico le llama, le procesa toda la cosa y usted va a poder consumir cannabis legalmente. Eso así. Y no está consumiendo como burrí por ahí, como un lobo, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, eso así, eso así. Mira, y para empezar el 2023, calmado, es con vital, pero para empezarlo bien cabrón como Bad Bunny, Marielle Boutique tiene algo más bella. Ellos están ubicados allá en Hayuya, Hayuya Fashion, en la calle Guillermo Estevez. Y si usted no puede llegar hasta Hayuya, súper sencillo, vaya a marieleonline.com. Ella tiene allí todo lo que tiene en su boutique y usted puede ordenar. Hacen envíos a Puerto Rico y a Estados Unidos. Síganos en sus redes, Marielle Boutique en Instagram. Todos juntitos, Marielle en Facebook. Visite marieleonline.com y también cualquier consulta a través de WhatsApp o por DM. WhatsApp 787-588-7033. Dímelo, George. Mira, volvemos ya esta semana con los podcasts. Sí, ya se prendió todo. Se acabaron las vacaciones, cabrones. Vamos a trabajar. No, que si Octavita es un carajo. Sí, para el carajo de la Sanse. ¿Qué carajo? Vamos para la Sanse, vamos para la Sanse. Yo voy para el viejo San Juan un día normal. Yo voy para el viejo San Juan un día normal y me estoy cagando en todos los santos y todos los demonios. Yo quiero ir por lo menos los domingos. Vamos para allá, vamos a planificar. Para la estesanía. De día, claro, vamos por el día. Vamos con los señores. Exacto, con los señores. Y cuando empiece a llegar la Juvierta es caliente, vamos. Bueno, nos tiramos de grabar y nos tiramos para allá. Y ahí no son con los viejos. No, ese hangar es hardcore. Voy a someter a hacer fila, tengo que hacerlo duro. Está bien, ok. Volvemos, legalmente en el podcast, hablando de la cultura popular, que vamos a estar esta semana con Gazú y con Lola Wood. También vuelvo con Buscando Problemas Podcast. Tenía una entrevista que pensé que la había dañado sin querer y no, y la voy a tirar esta semana con un pan amigo que es actor en Los Ángeles y me cuenta de su experiencia viviendo allá. Así que estén pendientes y gracias a la gente de Gorilla Vape PR, que es lo mejor para los líquidos de su vape. Si usted quiere meterle el vaping, ellos están en la avenida Juan Ponce de León, justo frente a Ciudadela. Allí usted consigue los equipos, consigue los tanques y lo mejor es que los líquidos no los tienes que comprarle pre-hecho, sino que tú vas allí y tú dices, ok, yo quiero este sabor, pero ahora quiero inventar mi propio sabor con mi propio nivel de nicotina. El licha flavor. El licha flavor. El licha flavor, exacto, el sabor a remolacha. Esa es la que hay. Dímelo, come. Pues mira Gorilla, voy a estar siendo maestro en estos días para el señor Jorge Castro, pueden escribirme por las redes. Si usted también quiere ser. Enseñándole el bello arte. El bello arte de comer. De comer. De comer, ajá. No le voy a decir que vamos a comer, pero si quiere ser parte de esta clase, escríbame. Educando a Jorge. Es ahí. Aunque dice que no tiene problemas, pero cuando tú dices que yo no tengo problemas haciendo eso. Todo indica que si lo tiene. Amigo, está haciendo algo mal. Exacto. Yo lo voy a convertir a usted en una fucking Dyson de esas con poder de succión. Que cuando usted se pegue ahí, se va a estremecer. Esas piernas van a comer rica. Exactamente. Tiemblen esas piernas. Dímelo solita. Gracias, Alex y Gilberto. No me pasa nada. Regresa el 26 de enero. Bueno, ya nos han enviado un par de stories, de story times y de preguntas. Por favor, dudas que tengan, lo que sea. Lo que ustedes quieran enviarnos por WhatsApp al 787-221-9530. También lo pueden enviar por el DM en Instagram. Nos siguen allí como no me pasa nada. Con el viajero Juan Ortega, dándole un maravilloso. Diablo, sí. Sé que nosotros no nos juzguemos con el viajero Juan Ortega. Esta es Navidad. Pequeñas descubrimientos. Después les cuento. Podemos hablarles en el after. Exacto. Ah, muy bien. Oye, sí, eso es buen tema. Y sigan a Demasiagrasa, las redes de Demasiagrasa. Aunque ya el podcast no va a estar, sí van a continuar con el contenido. Para que estén mirando el día de lo último en tenis. Y finalmente sigan las redes de Siempre es Lunes en Instagram y en Facebook. Siempre es Lunes underscore en Twitter. Si llegó hasta aquí, mire, denle like al video. Dele subscribe y campanita para que pueda estar al tanto de cuando salga el, cuando salimos, sale la premiere, que sale todos los lunes a las 7 de la mañana. Ahí se conecta en el chat un corillo bien chulo, que es bien diferente al que después nos comenta más tarde. Correcto. Así que si te quieres ver el día bien. Ahí no está, ahí no está Manuel, ahí no está. Sí, no, no. Ayer le dejé un corillo bien, bien, bien bueno. Corito sano. Jesús. Corito sano. Exacto. Son amistades sanas. Son amistades sanas. Sí, sí. Soy el, se me fue la luz. Tú supiste. Soy el like, soy el like número 6. Y finalmente visiten siempre es Lunes Shop para todo el merch de este podcast. Dímelo, Merli. Mira, Gusabra en mis redes Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, también estoy por allá. Ah, mira, quiero enviarle un saludo. Los otros días estaba en Matusi para variar. Ajá. Normal, normal. Y me encontré, estaba viendo allí como estaba corriendo el negocio. Viendo que todos tuvieron bien. Saludando a los muchachos, dos días sin verlos. El servicio de Titi y Meli. Titi y Meli te saluda, Titi y Meli. No, no, eso es el del primer season ya. Te voy a hacerle una canción nueva. Ok. Mira, este, Mari, Marierts en Instagram. Nos encontramos allí, nos saludamos y jangueamos un ratito y la pasamos cool. No nos dimos nada. No me pagaste un shot, cabrón, ahora que lo pienso. Ah, wow. Pero está bien, te cojo después. No, así que nada, gracias. Y déjame verla. ¿A quién más tengo que agradecerle? Kenia, mano, Kenia, yo sé que me he portado mal algunos días de Navidad, pero volvemos. Kenita Fit PR. Si usted quiere, ¿verdad? Llegar a una meta este año. Y ya las Navidades pasaron, así que ahora es momento de dejar atrás el lechón. Correcto. Y ponerse el día para verano. Mira, viene verano, tiene tiempo, tiene seis meses sólidos para meterle duro. Para ponerse pernil fit. Claro, así que vaya donde Kenita, que ella le va a diseñar, ¿verdad? Si usted no tiene herramientas o equipo o maquinaria para hacer ejercicio, con lo que tenga en su casa, lo va a poder hacer. Así que vaya donde ella. O sea, vas a hacer ejercicio porque vas a hacer ejercicio. Eso es sí o sí con Kenia. Eso no es break. Y nada, saludos a toda la gente. Bueno, mucha gente me escribió, a mí particularmente, a que cuando carajo volvíamos. Es que Lee me escribió ahorita. Ajá. Cerami me escribió también, que qué bueno que ya volvíamos. Gracias a toda la gente que tuvo la paciencia de esperar que volviéramos de esta vacacioncita. Estamos de vuelta, estamos de regreso y venimos a joder. Eso va así. Gracias por acompañarnos. Después uno graba en esa fecha y dice, pero usted graba. No, no, y no había antena tampoco. No, no, no pasaba nada. Esto es la cabrona Licha y el cabrón de Bad Bunny. Y Brian. Y Brian. Habían tres temas. Ustedes creen que nosotros vinieramos donde estuviéramos, donde, ¿ustedes creen que Melisa se levantara? Sí, sí. Un día, un sábado de Navidad. Para hablar de Brian. Para hablar de un jíbaro de Corozal. Sasto, sasto, sasto. Corillo y sin al Maduro o al Vanegra Fitness. Yo no me quité, yo no fui tan irresponsable como Meli. En verdad él no se quitó. Yo estuvo todo el tiempo ahí. Yo no aumenté estas navidades. Muy bien. No solamente aumenté, bajé, no bajé mucho, pero bajé estas navidades por seguir las instrucciones de Barbarina. Sí, entonces si yo viene bien mamabicho, el 31 le escribí, ¿dónde está mi rutina nueva? Roncando, roncando. Pero, mire, cabrón, empieza la semana que viene. Vayan para allá, Balbanegra Fitness, el majadero del músculo. Mi Patreon, patreon.com, slash macetaminofen, para que encuentren los mejores cuentos. Estos días me tiraron bien, cabrón. El de la vida. La novia de la muerte. La novia de la muerte. La novia de la muerte. Chequen ese cuento, Corillo. Esta semana sale, las gorditas huelen a pan. Ay, qué rico. Es verdad. Mi libro en Amazon, Estampa de mi Isla. Chequenlo por ahí, que también se ha movido súper cabrón. macetachop, macetaminofen.com, con los mejores diseños. El Edno y yo estamos ahí metiéndole. Edno, tienes trabajo. Este año vamos a darle duro a eso. GW5 Estudio, papi. El mejor estudio del Caribe. Sí, señor. Dímelo, Javier. ¿Qué es la que hay ahí? Estamos por aquí, estamos por aquí. Sí, tú sabes. Espérate, espérate, espérate. No me digas que te va a fallar el micrófono ahora, cabrón. No, el que se va a poner él, en la cámara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que aquí, cuando hay un departamento de recursos humanos, los memos van a llover. ¿Qué cosa más, cabrón? Arrancando el año con un memo. Me cago en la... No, no lo traten mal, porque yo soy el que estoy grabando a este cabrón en la partida. Y se la coge conmigo. Oye, ¿verdad? Mira cómo me ha dicho. Oye, el Come es el nuevo miembro de la partida. ¡Oh! ¡Eta, catota! El que nos está corriendo los controles a mí, a Héctor y a Kidani. Ah, qué duro. By the way, la partida a bosca. Nosotros no paramos. Nosotros no cogimos vacaciones como ustedes, cabrones. Me gustó eso. Nosotros metimos manos por ahí. Sí. El fútbol para, pero el fútbol no paró. Y la partida tampoco. Muy duro. Seguimos todos los miércoles a las 10 de la mañana por GW5 Network en la Premier. Usted se conecta al chat. También denos follow en Instagram y en Facebook. La red. Y nos escriben al DM también. Y nada, mano. Foto fresca y todo también. Eh, no. La mía, la mía. Escriben al DM, tranquilo. Sí, sí. Muy duro. Este, nada, gorillo. Gracias por aguantar nuestras dos semanitas, ¿verdad? Un año nuevo. Y ahora venimos con toda la tuca. We're back. Venimos con toda la tuca porque Craig Pond no puede ganar el mejor poca, papito. No, no, no. Tú supiste. Tú supiste. Se me fue la luz. ¡Amonos! ¡Sueven! J.H.C. ¡Sueven! Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreEsLunes. El pasado episodio fue auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life.